PUT 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 AZTECA Compartimos la emoción PUT 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 AZTECA Compartimos la emoción PUT 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 AZTECA PUT 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 AZTECA Compartimos la emoción PUT 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 AZTECA PUT 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 AZTECA Compartimos la emoción PUT 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 AZTECA PUT PUT AZTECA PUT PUT AZTECA Compartimos la emoción PUT PUT AZTECA PUT AZTECA PUT AZTECA PUT AZTECA PUT PUT AZTECA PUT PUT AZTECA PUT PUT AZTECA Compartimos la emoción PUT PUT AZTECA PUT PUT AZTECA 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 Diciembre de 1997 18 años después del inolvidable y multicampeón Cruz Azul de los 70 el equipo celeste busca reencontrarse con la gloria son dos partidos que no necesitas motivación hay quien dice que todavía podría jugar la final no estoy descartado tengo posibilidades pero bueno aunque todavía no se sabe quienes van a la banca ni mucho menos pero espero poder estar ahí veo bien al equipo con los nervios normales de jugar una final y con la alegría de estar ahí ¿soñaste algo Luis Fernando? no, nada es la final del torneo de invierno frente a frente el primero y el segundo lugar de la tabla el león de Carlos Reynoso ante el Cruz Azul de Luis Fernando Tenan ¡Gracias! No, no, no. Rodríguez, Adomaitis, Castañeda, allá viene Benjamín Galindo, Sixto, Oscar Pérez, Juan Francisco Palencia, Carlos Barra. Y vamos a ver a León con el 1, Ángel Comiso, 19, Sigifredo Mercado. Con el número 3, Fabián Pratola, argentino. A punto de arrancar el primer duelo de la final del fútbol mexicano, torneo de invierno 1997. Aquí viene Armando Archul, ya dice adelante, ponen juego Cruz Azul. Arranca bien, Llegos, Comiso la tiene. Para Adomaitis, levanta la mirada, como viene Comiso. Y ya Comiso la pide, un rebanón, y después Valencia. Los panzas verdes ya con 10 por la expulsión de Pratola, se ven superados y apenas a los 5 minutos del segundo tiempo, los problemas empeoran. Ahí Galindo, Omar Rodríguez también, pelota para Benjamín, aquí Galindo. ¡Fenalcín! ¡Fenalcín! ¡Vaya problema para León, David Pedrano! Sí, se empieza a oscurecer en serio el panorama para el equipo de Carlos Reynoso. ¡Fenalcín! ¡Arranca Benjamín! ¡Llega listo! Pero ahí Reynoso, Alfredo Ruiz. De ahí a Artur, ya le dice que por favor abandone. El león, herido y con nueve hombres, aún así sale vivo de la capital. Nosotros nunca doblamos los brazos y vamos a tratar de ir a ganar, a ser uno más que ellos porque nosotros queremos ser campeones. De nosotros depende, yo creo que al fin es ventaja, con 1-0, con 1-0 se gana, pero de igual forma vamos a ir a León a ganarles. Creo que este equipo está para mayores cosas y vamos a ir a León a jugarles al 2-4-2. 24 horas antes del partido de vuelta y ya en suelo guanajuatense. Cruz Azul apela a su nueva sangre para dominar a un León desbordado. Y así despertó León, pensando en el juego, los periódicos reproduciendo grandes pósters del equipo, Super León 97. Sabemos que aquí en León es una plaza difícil, pero bueno, sabemos que tenemos que estar concentrados para lo que pasa el día de mañana. Nosotros sabemos que Cruz Azul siempre ha sido una gran institución y que ha conseguido muchos campeonatos y esperamos poderle dar el primero a nosotros. Cruz Azul trabaja con seriedad en nuestras fuerzas básicas. Entonces es una satisfacción ver que el Conejo, que Omar, que Johan, que Marco, que Sixtos, aunque ya tiene más experiencia, pero es de Sangre Azul, que Joaquín Moreno, obviamente Palencia. Mucha gente que ha salido de nuestras fuerzas básicas, que siente la camiseta y que está ante la gran oportunidad de llegar a la meta. Bueno, ya escucharon a los jugadores, al técnico del equipo Cruz Azul. Toño, te puedo decir que no hay viento, no hace frío. La noche es como de calma, aunque quizás se puede sentir un poco la tensión de una final del fútbol mexicano, de que León está en desventaja. El público aquí en León espera el triunfo de su equipo. Pero bueno, Cruz Azul está para desbaratar la fiesta mañana total, absoluta, en el no-camp. Desayuno del equipo León, temprano. Hoy en la concentración del conjunto, los jugadores toman los alimentos, prácticamente deben salir del estadio. Y bueno, hay buen ánimo del equipo. Son las 8.20 de la mañana y pasé por el estadio porque fui a buscar unas cosas a mi casa y la gente está ahí, ya casi llenaron el estadio. Es domingo, es mediodía. Señoras y señores, en un momento más para esperar la salida del equipo León y del equipo de Cruz Azul. El campo nuevo de León luce pletórico y es una caldera de pasiones. No va a estar en la cancha. Está suspendido de un partido por insultos al juez de línea. ¡A la va a ir! ¡A la va a ir! ¡A la va a ir! ¡Ven en el centro! ¡Fosibilidad! ¡Oh! ¡Abion es! ¡Fosibilidad! ¡Fosibilidad! ¡A la va a ir! ¡Anna USA! Dark Nature night! ¡Think the rings! Son necesarios dos tiempos extra. Una falta, un momento de locura, un instante. Define el juego. Yo con Hermosillo nunca había tenido ningún problema Al contrario Digo que sigue siendo un accidente Que fue una cuestión de décima de segundo Donde provoco con una jugada mía Que Cruz Azul se quede con el título Una jugada muy dura, muy fuerte Muy discutible de comiso Por la agresión sobre Hermosillo Que el árbitro no sancionó Gracias a Dios Juntos campeones Una alegría enorme Estar campeón Y bueno ahora que esperamos tanto tiempo Nos venimos a coronar aquí a León Como en el cine parece Pero con mucho cariño Con muchas ganas Tenía muchas ganas Estaba muy metido A toda la afición se le parecía Va para alguien en verdad no Gracias a todos Cruz Azul Cruz Azul por fin consigue un título tan ansiado Tan buscado por tantos años Y conseguido finalmente el día de hoy 7 de diciembre de 1997 En el campo de León Ante un público por supuesto Que no es el suyo Ante un estadio que no es el suyo Ante una afición que no es la suya Cruz Azul Demuestra que como visitante Es un equipo complicado Y es un equipo difícil Lo decía Juan Reynoso Es un equipo que gana Porque está cuajado Porque está hecho Porque está bien dirigido Porque es una institución importante Grande Soñé que me abrían las cejas Aquí abajo el pómulo Y que metí el gol del gane Pues me abrieron a un lado Y metí el gol Yo siento que este equipo Ha trabajado desde la pretemporada Y ganó todo ¿Estás contento? Muy bien Estoy contento bastante Porque ahora Desde hace 17 años Hemos pasado a la historia De Cruz Azul ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Cruz Azul Ha escrito una historia inolvidable Saludos para todos Bienvenidos al No Camp De la Ciudad de León Doctor García Zaguito Alvarito ¿Cómo les va? Aquí estamos con la vista panorámica El helicóptero Merodeando la zona De la carretera Doctor En la entrada A la Ciudad de León Y hasta A reventar el estadio Zaguito está aquí sentado Pero si lo echaron La semifinal Con el América Por eso viene Como un invitado especial Viene como un invitado especial Gracias Gracias por la invitación Todavía me duele No me recuerda Porque me duele Pero bueno Fue una semana De hecho Hoy tenemos invitados especiales Porque también al doctor Los cepilló el azul En las semifinales Doctor que terminó Como campeón de goleo Alvarito del campeonato actual Y que los dos Miembros de selección Que han estado Como mundialistas En su momento Formaron parte De los juegos semifinales ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos Sí, efectivamente El doctor García Que todavía no es el doctor García Todavía le quedan remanentes Del niño artillero Ha sido campeón de goleo En este torneo de invierno 97 Con 12 anotaciones Y mucha atención Hemos investigado Y tenemos información privilegiada Con respecto al futuro Del campeón de goleo De este torneo Y también Del símbolo de la América Del número 17 Información privilegiada Para el campeonato Que viene el verano 98 De hecho Luisito Ya logramos la calificación Al mundial Ya, ya, ya ¿Cuántos va a jugar El Corazul hoy? Ya estamos en Francia ¿Con cuántos va a jugar el Corazul? ¿Por qué están ahí? Están unidos Están unidos Muchos años sin ser campeón Necesitan no jugar bien A la pelota Y por eso están todos unidos Está Paquito Ramírez ¿Qué hace ahí? El niño No, no Es Tizón ¿Quién es? El inmortal ¿Quién es ese? Sí, sí, sí Ah, ese El Brody Campos Peinado a Luis Miguel Romance Sí, Romance Es el conjunto de la fiera Por supuesto Hay que recordar Partido 1 a 0 Va ganando el conjunto De Cruz Azul Con el gol De Benjamín Galindo Al final realmente Lo veíamos en la previa No, bien raso Estuvimos en el partido En la semana Ah, también es cierto Muy bien ejecutado Bueno, ustedes Nosotros no Nosotros no Nosotros no Nosotros no lo vi Nosotros no estamos jugando Exactamente Me seguía doliendo Estos invitados No entienden nada Ahí está Bejines O sea, Bejines Que luego también fue En algún momento de la vida Campeón de goleo Sí, sí, sí Vamos con la alineación Que presenta hoy El maestro Reynoso Que estará desde las alturas En este estadio Porque lo echaron Vangel David Cadena Cifredo Turrubiates Y Reynoso Pues Antonio Reynoso Medina Flavio Peña Y Misael Espinosa Arriba Medford Y Bejines Las ausencias Alvarito Para este partido de vuelta ¿Cuáles son? En la banca Le digo están Adrián Chávez De Jan Batovich Omar Santa Cruz Carlos López José de Jesús Mendoza José Luis González China Y Cristian Torres Pregunté por las ausencias Los expulsados Que vimos en la previa Le gusta Prátalo y el Guameru Prátala y el Guameru Lo vimos hace un segundo Conejo Pérez Primer liguilla Que está jugando con Cruz Azul Luego de que ha comido banca Durante muchos años Le ha ganado titularidad A Inmortal Campos Bueno A Brody Campos Y al señor Nicolás Navarro Que viene como tricampeo El número dos es Guadalupe Cruz Tenemos No doctor Castañeda Castañeda Madre santo Dios santo Guadalupe Cruz Te lo dije Te lo dije Bueno Castañeda Sixto Reynoso Omar Rodríguez Moreno Barra Domaitis Llegros Galindo Y Palencia Viene el libro 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 ¡Gracias! 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 ¡Helicóptero o Zeppelin! ¡Chef unconqueror! Esas piñas… Juan Francisco de inmediato mete una barrida fuerte, la dejaron correr ¡Gracias! … Aparece Ángel David recostando a mano derecha y empieza a decirle de todo al árbitro Almighty a los jueces de línea… ¡pide fuera de lugar Ángel David! ¡Pide fuera de lugar con ese carácter que conocemos Ángel David! No vaya a explotar en el partido, doctor. No, espérate… ¡Qué se tranquilice! y el azul domina tenemos 30 segundos aparte no se acuerdan no vieron como peloteo en contra 9 al león el partido de ida no terminó 4 de milagro ahora palencia entrada fuerte a palencia pero no pasó nada pero vía briso medio aquí estamos aquí reclama que reclaman cuatro metros atrás la controla me parece es fundamental para que león esté aquí ahí estaba peña pidiendo la pelota viene el soque lateral que ya es el conjunto esmeralda aguanta veraldo vejines dejando la parapeña atención con la triangulación la vienen dejando con medina medina quiso tocarlo por el centro de la flavio flavio ahora para mis a él impactando empezamos con ritmo empezamos tenemos un minuto con 40 como me gustaría que dentro de 20 años se juega así no se puede no se puede el ritmo va a ser diferente en todos los sentidos pero bueno está la respuesta del equipo de león rápidamente flavio davino habilita de patita zurda que tiene un remo y la pata zurda y mis a él remata portería partidas o el compañero medina lucito está ahí el trompele el trompele así con grandes orejas grande buche tipo este muy extraño no sí pero bueno ahí está mi trompele medina de contención junto con el señor de peña y junto con flavio davino tenemos dos minutos alvarito como están las cosas en la banca luis fernando como como se siente como está el auxiliar técnico de maestro reinoso el señor ortega luis fernando tenga tranquilo como siempre se lleva la mano al nudo de la corbata ya es una cuestión tradicional en él del otro lado cristobal ortega le pide desesperadamente ángel david comiso que se calme no quiere que comete una locura en este encuentro cristobal ortega que dios en la cancha señores que dios como no un símbolo es ese símbolo es leyenda pero que le corresponde al conjunto esmeralda se preparan los panzas verdes me gusta más la media cancha de cruz azul pero también por piden falta dejan correr la tenía misa él simplemente arriba de el travesaño clase de maestros y barra que es el un poco ahí el cargador que ensucia el asunto que es el asunto de la falta de me porque parecía falta de rodríguez pero bueno le marcaron faltan al tico el otro que maneja el conejo pérez el pío castañeda no está jugando cuántos años han pasado sin campeonato para el azul albarito 17 años y es el centro fue la última vez que se coronaron campeones por entender que no aparece castañeda saca la pelota con violencia largo balonazo la cobertura defensiva la hace tu rubiates pide en falta desde el fondo está ángel david se ha marcado la infracción y por consecuencia le corresponde el esférico al equipo que dirige el maestro reinoso briso le dice ángel david que esa es la distancia desde el fondo reventando el conjunto de cruzazula quiso bajar con la muela del juicio palencia no pueda domaitis lucha insiste consigue la pelota rodríguez le comete en falta y donde está el otro donde está el otro gemelo que le pasó se peleó se peleó con una gran figura de fútbol mexicano que pasó en la semifinal que pasó me quiso de ser el guapo no nos dios años nos rasgamos las vestiduras y nos echaron a los dos de los dos que a mí no me importó porque estaba yo eliminado pero francisco le cometió falta cadena otra vez se detiene el juego recordando que ya en los primeros instantes se detuvo una pelota importante de yegros ángel david comiso que aquí le va a pegar otra vez un hombre ya con experiencia en el fútbol de méxico para los tigres de la autónoma de nuevo león sí sí ya ven si pasó ahí algunos son unas dos temporadas estuvo en el tigre es el fútbol argentino y ahora está de regreso me pide ya que mueva abricio ángel david eso va a acabar mal no lo sé yo presiento yo presiento también alvarito estoy de acuerdo contigo intentaba cadena lucha pierde juan francisco o sea que se puede parar la pelota en este deporte de 97 no se va a temperaturas alvarito temperatura por favor mediodía 27 grados centígrados pero corre un viento que hace que sea un día agradable carlos hermosillo está en la banca a pesar de no haber recibido el alta médico maestro tranquilo maestro le pegó galindo en el fondo había dejado un rebote largo dicen aguanten las carnes pelota larga que dejó el de ángel david por poco la robó otra vez el curso azul ya empezaron ya empezaron ya empezaron qué pasó sí o sea caminó o sea caminó demasiado hay un problema grave ya entre el árbitro y el guardameta del conjunto de león insisto esto no va a terminar de buena manera pero libre indirecto es correcto sigue reclamando tu rubiates un hombre ya con mucha experiencia en este equipo uno de los sobrevivientes por supuesto aquel título con tita y compañía estuvo en el mundial de 4 pero nos acompañó pero no este fue partícipes al tipo decidió ir todo el tiempo concentrado estuvo registrado un central realmente maravilloso y un tipo extraordinario muy bien bueno aprovechando que garcía habla de los futbolistas que van de vacaciones a los mundiales y le vamos avisando que es altamente probable que la puente lo lleve de vacaciones a francia no me diga es el quinto delantero en la consideración del no técnico no se trata sea pero de que va pero faltan seis meses para el mundial no vamos a ver no no creo que le alcance no ponga presión no ponga presión en tv azteca estamos informados y el que no va es en el fondo está tremendo ángel david larga de jamón por todos lados comisos pero es un portero realmente maravilloso el ferrazo es muy cercano pasa por debajo de la barrera la reacción realmente es es felina tiene que ir abajo comisos atajado y hoy en un futuro seguramente cuando vengan nuevos jugadores que quieran patear por debajo de la barrera veis ya o sea benjamín tú crees que se va a costar seguramente lo van a querer y mirar al más viene mi trompelio viene mucho que viene mi trompelio bueno la distancia es considerable de todas formas se anima le pega de 94 metros de distancia en el rebote sigo insistiendo qué deportes es tranquilo doctor tranquilo ha estado mejor ha estado mejor azul no domina no domina y termina las jugadas bueno puesto ángel comiso ya factor fundamental el conejo ni hemos mencionado el conejo está jugando el conejo albarito o no si está ahí tranquilo no está leyendo un historieta como el tubo gómez por respeto al marco que significa una gran final del fútbol mexicano sacaba la pelota con la cabeza peña intenta meter el cuerpo en la zona ofensiva el equipo de león con misa el espinoza el conejo pero es dado algunas indicaciones acá estamos observando que se marca posición adelantada de misa el y por consecuencia vendrá a mover desde el fondo otra vez no sabe nada que si no que matemática y físico cuántico yo creo que con hugo le va a ir bien en el futuro porque parece que tienen buena amistad se ha mencionado que podrían ser luego a la relación claro que parece que es un hombre que desde la jugada en los olímpicos sí señor total play trae para ti la mejor jugada mantente totalmente conectado con nosotros te amo total play te amo total play sextos anticipando avejines ahora con la cabeza termina cepillando en la zona del medio sector el conjunto cementero trata de organizarse moreno joaquín y quiso ir hacia el frente con yegros no hay chance a medina se le estaba escapando el balón luego el método y tres dedos terrible un uñaso no 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 era con intención a peña para reinoso se fracturó el partido es una lucha libre es correcto reinoso con misa el misa en línea final la tapa ahora juan reinoso el peruano que es una figura indiscutida con esa elegancia que lo caracteriza ahí tratado de tapar la aproximación que hace misa él clavando el centro que va al primer palo se van acercando con medford medford intenta ya no pudo que buena cobertura defensiva que está haciendo barra bueno león empieza ya de alguna manera respirar lo hace a través de pelotazos muy largos no salta la línea pero permanentemente buscando a avejines que recibe la pelota de espaldas permanentemente saludos a vanesa que bueno que está disfrutando este partido no arranca tanto que es eso del pajarito y el arroba y eso porque no porque no te no doctor esto está ahí que es son fotos que no sé la producción ha conseguido la gente la reveló y se vino rapidísimo a la tele azteca ya las tenía planeadas atención otra vez ángel david juega perfecto el área inteligente y bueno los fueron los kioscos veces de la marcha de la marca fotográfica de famosa parecía falta de omar dejaron correr al final la termina concretando el árbitro bricio contra medford el tico porque es una realidad que nadie tiene control del balón ni cruz azul ni león tratando de imponer condiciones de dominar el encuentro pero no de manera clara y fina este sol 20 por parte de los que va a pegar peña y hasta tus rubiantes junto con vejines los que van bien por arriba el conejo pérez que tiene habilidad en ese aspecto lo ha mostrado en esta temporada ya de consagratoria para él en primera división y por consecuencia sale jugando rápido pero no pasamos más de 30 segundos sin que exista alguna alguna falta en los dos sentidos otra vez la pelota larga la pelota se divide permanentemente y es por eso que como bien decía saguito no hay un dominador porque insisto la pelota cambia rápidamente de de dueño arrancamos mucho mejor el partido se ha ido diluyendo a través de patadas y pelotazos largo albarito cuando va a ser el mundial de 2002 en donde va a ser el mundial de 2002 zaguiño va a ser en corea y japón como en dos países la fifa va a innovar hay que hay que probar nuevas fórmulas se me hace que el conejo tiene probabilidades se ha puesto lo que ustedes quieran y si gifredo mercado no 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 es de titular y si gifredo mercado de lateral también puede ir a tener información atención aquí espérate que viene castañeda castañeda le queda con la derecha el disparo la pelota será desviada habrá tiros de esquina por la punta de la derecha recuerden que castañeda ya tuvo un penal contra inmortal es cierto echó a zamora y compañía tiene su historial el cuando con ellos echó a los pumas en su momento si albarito tengo información de que el titular indiscutido en francia 98 en la portería si se llama jorge y se apellida campos pero si hoy está de delantero como suplente en este planteo suplente yo les estoy diciendo la información que yo he conseguido garcía va pero no juega o sea sigue de grillero a zague le van a hacer la cama y ni lo suben al avión ahí está maestro metiendo centro primero con zurda y luego le quedó el rebote y ahí te va con derecha para que vean sacó ángel david barra saltó para abajo medford viene con todo le metieron ahí la tomo en haga invertida se dejó correr parecía falta de castañeda aparece entonces otra vez benjamín galindo que muestra el dulce toca con la zurda intentó filtrar la bola no hay chance para que llegue yegros el único que más o menos intenta buscar a un compañero cercano es galindo mientras la pelota no pase por por galindo un poco misael por derecha por izquierda pero lo demás insisto inmediatamente salto la línea trae un pelotazo a ver si en segunda jugada misael y vejines de pegó mejines de izquierda el balón se va desviado primera jugada bien elaborada por parte de de león tratando de profundizar diagonal llega misael sí ambos pero la media cancha no funciona ni de leones ni de cruzación desagradable peinado del conozco pérez no la moda creo que aparte creo que algunos no pueden hablar de cabello me parece en el 97 con el rey león de que me estás hablando algunos boquetes en la tribuna pero bueno llega largo pelotazo otra vez el león una diagonal verdaderamente brutal la quiere salvar pero es casi imposible para peña demasiado entusiasmo muchas ganas muchos deseos pero no hay claridad no hay la capacidad de encontrar el mejor movimiento del compañero y buscar un pase más profundo mucho ese balonazo del león tratando de hacer daño una defensa de cruz azul que hasta ahorita no parece sufrir con ese balonazo la gana cadena la tiene peña se quita de encima domaitis intentaba filtrar hacia adelante veremos qué es lo que hace sixtos gana y alarga luego lucha contra medford se le escapa la oportunidad el esférico le corresponde lo tiene y lo maneja otra vez el conjunto esmeralda estaba misael espinosa la tocó en corto quisieron clavar el centro reinoso ya no tuvo chance evitó el córner el conejo pérez y por consecuencia le pega tendido para que venga juan francisco muy el sello del maestro reinoso de sus equipos de querer presionar desde el principio de ahogar el rival sobre todo teniendo jugadores rápidos como medford y vejines entonces trata de buscar ese pelotazo flavio tocando el esférico para misael en el rincón de la cancha en el tiro de esquina intentó el esférico se escapa lateral que le corresponde otra vez al cruz azul que sólo acabó con 31 puntos en el campeonato segundo lugar 32 unidades de león alvarito sí señor el 1 y 2 se enfrentan en esta gran final y desde la banca de león no se les ve contentos con la labor que está realizando martín peña no descartamos que el maestro reinoso pueda tomar alguna decisión antes de que termine la primera parte y ahora alberto que está pasando abajo en la cancha al barito sabes la gente que no se va a comportar y comienzan a lanzar algunos líquidos a los futbolistas de cruz azul ya te salpicaron de algo al barito no agueta amarilla algo por el estilo 97 si nos deja entrar paraguas a los de cancha saguito más adelante tengo entendido que lo van a prohibir muy bien le pegaron a moreno lo que uno si le debe reconocer a este león y ya sea saguito es un sello no y lo puso con el capito madero y con tigres o sea reinoso va a muerde 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 permanentemente no dos contra uno normalmente entran fuertes es así la característica de de este león y moreno está bastante bastante sacudio está bien por esa situación está intentando saltar la línea para no caer en este tipo de situaciones es una patada brava la que le tiran a moreno en el minuto apenas 15 y siempre será la incógnita aguantarán los equipos del maestro con esa intensidad con esa presión alta fuerte constante y ese tipo de situaciones también tratando siempre de interrumpir el juego como bien analiza lo que yo la tepalcoana lo de bejines y ya era como para otra cosa es complicado que el árbitro pudiera observar esa esa situación pero si la verdad no te preocupes la vimos todas es correcto no es complicado ver que la vimos todos en eso son todos fusilán y todas y todos y mexicanos y mexicanos pero siento que en el futuro va a haber algo que va a revolucionar el fútbol yo voy a proponer algo que se llame que disco disco bar algo así que no tengo claro pero voy a proponer algo disco beach de disco beach es correcto pero una cosa vamos a proponer para que ese tipo de jugadas ya se revisen lo que hace quedar eliminado en semifinales la gente está ya divagando desvariando la saca ángel david cuando la quería ganar yegros aquí está tu rubia te le recordamos que león le ganó seis a cuatro el global a toros neza en los cuartos de final y tres a dos a la américa mientras que el azul le ganó cinco a uno al atlas de la golpe a corazón y dos a uno al atlante al atlante del niño artillero y del doctor miguel de jabón y del doctor miguel de jabón que terminó como líder de goleos cuantos goles terminó en dos anotaciones pero insisto no van a ser suficientes para que lo respeten ahora el mundial y el último creo que se lo dejé cayetano rea un equipucho ahí del estado de méxico no recuerdo bien teníamos problemas de descenso no recuerdo bien deportivo toluca martinoli me llega mi viper a luís islas una petición al viper de gustavo adolfo me dice que le mande un saludo el señor garcía y luís roberto al besague a xela guatemala gustavo adolfo está en xela guatemala que si la guatemala muy bien la guatemala o sea guatemaltecos del 97 nos vamos a donde llegaba me fue otros indomables que es eso de tres puntos indomables sus voces ratón ayala y el salvador si puede ser y jardón jorda el señor casarín jardón puede ser te gusta dante juárez como no el polaco como se llama o sea tenemos programa con tres atlantistas metiendo goles por lo que tengo entendido la última vez con el programa del celaya nos fue re bien con el programa del celaya vamos a ver ahora cómo nos va con el de los tres potas como viene la mano mientras tanto el partido alvarito como que ya se está pareciendo un juego como de fecha 3 no está pasando me urge que llegue el fútbol del futuro me parece que va a ser más rápido y va a ser mejor jugado empezó muy fuerte el juego ya empieza el nervio ya en las bancas se ve a los técnicos preocupados insisto en la banca de león están platicando mucho y señalan constantemente a martín peña sí pero ya los jugadores yo creo que ya pasaron por esos momentos de ansiedad nerviosismo es momento también está mirada mirá está de juan francisco car exactamente para valor y pero sigue siendo muy impreciso otra vez juan francisco quiso darse la media vuelta cometió falta lo hago con la mano si deseamos el león busca avejines en el salto línea del otro lado pasa con palencia al no tener a la a la bestia hermosillo por el tema de las costillas busca directamente a palencia que aquí la baja con la mano izquierda pero es la la misma forma de ataques no pasó la pelota por medio campo que nada más mira nada más ahí está el rey león como no simba artillero y ya llovió es el que de que año fue 91 91 si cuando salito se la dejamos cayetano rey 96 nos rompamos al visito con su aventura de españa acaba de robar en el américa fracasó no 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 seas no seas este descalificativo no va por ahí no tuvimos dos años gloriosos el maldito de cárcel nos ganaba siempre en la semifinal de las semifinales ángel le pide a sus compañeros que piensen correcto que échenme la mano que la de que es un tipo bravísimo pues está muy violentado desde el minuto uno ha sido la figura de como la pelota de gol en el tiro libre de benjamín tapó pelota de yegros ahora sí que como dice ahora tampoco sea respeto mi bebida mi bebida larga pelota que esta vez jínez quiso dar la vuelta la sacaba reinoso prolonga con la cabeza desde el fondo el conjunto cementerio estaba yegros la bajó galindo quería ir hacia adelante o sea hablando de comisos ya existían bebidas energizantes ya existen verdad ya están de moda no de hecho de hecho estaba te toman esas cosas y te dan esa energía verdad de hecho patrocinaban la final si es correcto recoge pelotas traen camisetas con bebidas refrescantes con mucho guaraná y taurina verdad desconozco los ingredientes no soy no soy químico albarito algo más que agregar mientras vemos a capello junto con ahí está el campeón de goleo mientras observamos al hombre que hizo 12 goles el estadio repleto como tiene que ser que había ocho personas eso que no sabría en la parte de abajo en una cosa íntima pero estamos recibiendo más mensajes javier rafael hernández dice que le urge que sea la hora de deporte b para disfrutar del color de david fight el vamos a tener el color también por supuesto ahora david que se ha tragado fight en alemania como dice fight el son dios mío intentó firmes a él le metían barrida terminó tocando la bola contra sexto se saque de meta saque de arco las emociones han bajado sí porque se volvió muy predecible por parte de león en esos balonazos que lucito menciona buscando avejines a nuestro tipo medford pura vida ya como que cruz azul entiende perfectamente de león ya no tiene profundidad no alcanza lograr este poner en aprieto la defensiva de cruz azul y cruz azul trata ya de elaborar un juego más este más de toques más de profundidad el maestro galindo con palencia otra vez el maestro benjamín hombre que empezó su carrera con tampico madero mientras tanto aquí la bola va hacia atrás bajo la dirección del maestro reynoso desde entonces desde entonces en tampico si lo vemos girando caño tocando en corto aparece aquí de a poquito moviéndola reinoso veremos qué es lo que pueden hacer con moreno moreno marca el pase palencia le respeta el esfuerzo luego de que le había tocado domaitis aquí está moreno arriba pero primera vez que alguien se anima digamos a darle tres o cuatro toques a la pelota se abre el mar moreno que está jugando digamos como un medio por izquierda es una buena diagonal y luego dices se tragó a gerardo lugo y copín picotó la pelota es este patricio hernández quién es no no dios santo eh busiño doctor de chaguito por poco hace un golazo moreno de parte el fue marcó el pase dijo dámela otra vez metfor llega metfor falta de rodríguez tiro libre a favor de león tenemos ya 24 minutos al barito tenemos información con respecto al nuevo club del conjunto del maestro reinoso recordando que este es el último partido que va a dirigir ya se van ya está no que se quede las águilas de la américa y si te convendría que se quede esa guiño porque por lo que hemos averiguado que se quede en cuapa están contadas en la selección en cuapa todos o sea digamos que tu fin de siglo no va a ser muy bueno se te viene un 98 de los dioses de maravilla o sea amenaza el maestro con no tomar en cuenta mi saguito el instituto fuertes probabilidades a ver doctor hay rumores muy fuertes llegaron hasta oídos de varios entrenadores entre ellos la puente y maestro reinoso que saguito ha formado parte de los hombres que le hicieron la cama en el escritorio a boramilutinovic que ya calificó caminando al equipo mexicano no me digas yo esa parte saguito no la creo y no la compro gracias visitó a todos y sabes si tienes conocimiento y conocimiento verífico como diría nuestro gobernator gobernator voy a corregir a saguito rápido porque luego que me cruza en qué año el brito maestro reinoso debutó como técnico en el 81 dirigiendo a la américa si fue técnico de benjamín galindo en tampico madero pero no fue quien lo debutó yo sé que no fue dije que había dirigido a las pilas bien y atiende lo que está diciendo quien debutó a maestro déme chance tengo que ir a la biblioteca acaba de entrar el interventor de la secretaria es correcto es correcta la autoridad el inspector autor de gobernación platicando porque parece que hay un sector del estadio doctor la gente está un poquito molesta aventando cosas como tal que están calentando hombres en el equipo que calienta omar santa cruz les decía que no están conformes con lo que está realizando martín peña en la cancha y reinoso no se va a atender donde se sacaron a santa cruz de las fuerzas básicas del ame del ame seleccionado juvenil en varios situaciones donde está hecho en astivia está eliminado donde está toledano donde está esa gente que estaban con santa cruz eliminados somos eliminados ahorita entonces ahorita están de vacaciones déjalo tranquilo 26 minutos la vienen tocando atención con esta barra amaga dispara en el que está pasando los dos contenciones digamos todos los medios defensivos del azul soltándose el pelo aparte el amague de barra es buenísimo se va a cadena que rasos muy bien muy bueno muy abajo y otra vez comiso teniendo que ir al piso salvando otra vez a león minuto 26 3 salvadas de comisión llega comiso saca con los puños otra vez ángel david que está en un plan verdaderamente espectacular está una final tremenda mira yo creo que anda comiso esa palabra impresionante dentro de unos años a esa palabra va a pegar pero impresionante va a tener mucho más resonancia cállate no sabes nada en algo de golpear y fue tardío en la reacción del golpe pero tomó la pelota y contuvo el esférico será pelota que le corresponde al conjunto de cruz azul 17 años sin título cualquier cosa se puede estar peor sí como no hay un atlas pues no se podría exactos hay casos no bueno veracruz también no lo ha ido bien de que hay hay tantos años bueno yo pregunto en un equipo de la dimensión del azul eso es imposible eso no va a pasar nunca nunca hoy terminará la malaria del azul y nunca más veremos más veremos campeonatos frecuentes vamos a revisar a los 70 70 del azul así va hay mucha esperanza en la afición cruz azulina el joven rodolfo vargas dice que esté esperanzado de volver a ver a su equipo joven rodolfo vargas maestro de tenis de rebeca de alba así el centro el remate de cabeza de vejines va a las manos del guardameta óscar pérez complicado jugar como centro lantero así no vamos a pelotazos por por todos lados con muy poca ventaja no es correcto sin sentido verdad es estos pelotazos faltando de que puedan raspar la pelota un desvío y tal vez encontrar el gol pero no es un centro con ventaja santa cruz santa cruz santa cruz santa cruz está advertido o se pone las pilas o puede salir también del campo que parece no 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 bien estaba en estaba en la cebada do peña al barrio es movimiento táctico bueno así que ya está santa cruz en el campo la ha sacado como puede davino la recupera castañeda la pide en el centro de la cancha barra prefieren entregarla hacia atrás con el perono reinoso juan con el balonazo largo atención con el esférico que la saca cadena la revienta desde atrás el león luchando medford con barra otra vez anticipa reinoso al propio ataque que está tratando de realizar misa el espinoza y en el fondo está otra vez el conejo pérez le está costando un mundo el partido ale el azul por lo menos se pretende de alguna manera utilizar un poquito el ancho de la de la cancha no llegue nos hace de afuera hasta adentro lo mismo es con moreno sea por la luz cruz azul intenta hacerle mucho más amplia la cancha no el ataque del león es totalmente vertical veamos a vino también una patada de dios santo esto como mínimo es amarela se va de bruces mercado vaya ya me verán ya verán el disco bar va a funcionar te parece ahora tenemos ya 30 minutos hay que recordarle al público que león ha perdido el juego de ida 1 a 0 de cuartos de final y le dio la vuelta 1 a 0 los semifinales perdió la ida le dio la vuelta perdió un aseo en el azul con 9 y acá esperemos a ver si puede valer el gol de visitante en albarito vale el gol de visitante o buena prueba que el tema del necaxa contra celaya de hace un par de años nos modificó todo modificó toda esa situación porque no gustó en la federación mexicana de fútbol que un equipo se coronará por un empate llega benjamín de larga dice el único disparo equivocado en la historia de benjamín galindo de lo que conocemos porque en su mayoría le pegan más con la parte interna no tiene como un comba que decide meterle el empeine de pata sorda y se va ligeramente a la izquierda pero la va que el azul en esta media hora que existiera si una final sumamente apretada y amarga el azul por lo menos no ha dado algunos tintes de superioridad tocaba el recién ingresado santacruz el esférico venía hacia adelante equivocado de medina y del propio flavio entre los dos se confunden luego un pelotazo a donde sea otra vez ángel david nadie se controla sin pelotazo y seis pelotazos y pelotazos y buscando de esa forma dinamitar el juego demasiadas precipitaciones necesitan bajar un poco la intensidad de los velos y tratar de generar y ganar 23 pases seguidos entendemos que es una final la final siempre se juega con muchas ganas deseos dicen que las finales hasta el momento creo que ya van como 3 4 4 y la última no la cuentes por eso exactamente gracias a domaitis porque se me hace que que garcía va a vivir mucho de esa final ojo que acá viene el centro que mete será que va a ser así ojalá algún día nos volvamos a encontrar en este camino bueno jugados a estuve ahí como tres minutos en una y la otra que el que le ganamos a estos aguiluches les cortamos las alitas y muy bien a la que desde el fondo lo tiene cruz azul parecía plancha hay una plancha de medford que aparte aquí lo los últimos tres minutos las últimas tres faltas técnicas con delanteros de león esta de medford antes de vejines contra contra reynoso sea permanentemente aquí hay tarjeta amarela amiguísimo alvarito sobre sobre medford no sólo digamos los mediocampistas o los defensores se entran con todos ellos de los delanteros me parece que el señor bricio viene laxo con el tema de las tarjetas no se tardó un rato en sacar la primera y esta me parece como diría cierto comentarista del futuro si sacaba en la roja nadie decía nada muy bien a mí me parece que opión me gusta que me gustan estas faltas pero me gusta que se disfrute con esta cara lo que es una final y que se tiene que disfrutar así pero aquí no nos andamos tirando pero ha habido faltas un poquito fuera de lugar no estoy de acuerdo doctor no ahora dice lo que me gusta ahora diciendo se juega fuerte los jugadores también los delanteros de león ya demostró un poco de frustración porque ya el fútbol exactamente ya no llega de manera amarilla me parece que lo hace buena manera roberto medina el ex de los pumas se gana el segundo cartón preventivo del partido esta me parece que sí juzgada de manera correcta por parte de bricio y ya entonces en esa frustración yo creo que ya se empieza a contagiar el equipo de león porque sin tener un control tan claro sin dominar tanto el partido pero cruz azul ya empiezas a adueñarse más de los momentos políticos del encuentro hay molestia en el león zaguito porque el partido de ida lo terminó con nueve futbolistas no pueden estar así tampoco pero ya vimos por qué pareció que la mano de guamerú no era correcta la expulsión no ni la entrada de prátola con las entradas yo creo que la verdad mucho sentido moreno como que los veo muy cementeros que están están haciendo lobbying para entrar ahí con los álvarez no tienen miedo que no vaya a ser la de malas que en un futuro quién sabe qué maldita se vaya a pasar no se puede cerrar las puertas es un equipo que le gusta invertir así que ustedes que son jugadores caros no vaya a ser que los puedan intentar ustedes seguramente estarían si están en la agenda del cruz azul lo pensarían o no yo no voy yo tampoco no yo soy fiel aquí a mis poderosas y gloriosos pues voy a avisar que va a saber qué fidelidad vas a tener y seguir con mi verso por lo menos hasta el semestre me acaba de eliminar el azul quieres que vaya hablando y el león también es una verdadera maravilla la de cadena esta verdaderamente lo encadenó lo encadenó se le tiró de la tercera y lo pide el pisotón aparte era doble la cosa tenemos el dato que usted solicitaba dani saucillo otro fanático del cruz azul muy joven nos anuncia y nos recuerda que el gallo jauregui fue quien debutó a mi gallo que pasó también por toluca deportivo bueno por media liga corre caminos por media liga arriba viene el pelotazo rebote queda hasta el primero llegamos a la media vuelta la especialidad del niño artillero la termina fallando el paraguayo me parece que eso en el futuro le podría costar salir del equipo ese tipo de fallas en esta instancia no se pueden permitir son campeones y no pasa nada pasa sin ver esto no lo sé no lo sé hay rumores fuertes doctor desde hace un par de años de que en chiapas quieren equipo no me diga en chiapas quieren equipo se llega a ser el jugador franquicia como la nfl no sé si vaya a ver fútbol en chiapas pero posiblemente hay rumores pelotazo que ha sido así digamos no la mayoría de los intentos de de ataque mano a mano turbiates salta para abajo le queda llegan los que me parece que se precipita porque si pierde un poquito más de tiempo acaba definiendo el azul ha tenido por lo menos tres sumamente claras está la más otro plancha su verdaderamente espectacular ahora lo hizo este muchacho santa cruz se le tiró a benjamín y se quitó si está revolucionado el león no le encuentra el modo al partido juega el pelotazo no tiene control de esférico y entonces está muy muy caliente que se comporta muy bien la defensiva de cruz azul cierra los espacios no le da oportunidad la media cancha de león no funciona no tiene jugadores creativos entonces ya demasiadas predicciones en cuanto a los balonazos no se va facilitando el juego de de defensivo de la máquina y le da posibilidad que lo de la media cancha delanteros empiezan a surgir con más frecuencia como está el mediático jorge campos en la banca está en la tribuna jorge campos en la banca en información respecto a este futbolista este es su último partido como futbolista de cruz azul va a regresar a los pumas pero también va a jugar con el chicago fire en este tipo de cuestiones extrañas que que jorge campos ha implantado en el fútbol mexicano desde atrás el pelotazo que pega cadena ya está amonestado la saca rodríguez la recupera otra vez el cruz azul la tocan para uno de los gemelos este es benjamín galindo levantó el esférico tanto a domaitis como palencia fueron al mismo sector domaitis hace bien ir por fuera palencia estaba a votarse en diagonal para darle lecciones a galindo que seamos no no toca la pelota tan frecuentemente como el inicio de esta de esta final pero cada vez que la pelota pasa por el 7 de alguna manera se se abre el mar falta de palencia que pudo haber sido juzgada sobre mi trompele con una tarjeta amarela también aquí arbitraje un poquito de cantar y éste quién es no tengo ni idea de la resolana salud que es la resolana personal cuando te asoleas mucho puede ser dice que es un tal capi pérez usted lo conoce capi pérez niño capi pérez y luis miguel cuando luis miguel está con uno de sus grandes éxitos doctor cuáles está revolucionando la música con el disco de romances no le ha gustado y esto 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 es no bueno esto no es pero o sea será será o sea quién es ese chamaco regordete cachetón de la izquierda no sé no sé no tengo ni idea de la gente que manda porque está vestido así porque el escudo de garcís porque como ya me están también con posadas con toño también fue un partido a beneficio en donde entregaban la marca y por eso fue es correcto y el chamaquito se no tengo ni idea quién de fresas no sabes quién no no tengo ni idea él me estaba entrevistando de fresa exactamente sí que le gusta las entrevistas muy bien pues ojalá que tenga suerte en su carrera llega el centro de metford la pelota pica esto ha sido de lo más peligroso que ha tenido el león o sea el primer tiempo me parece otra vez de vejines aparte es el primer centro que realmente le tiran a vejines desde un lateral digamos con cierta ventaja hace muy bien rodríguez en cerrar a la espalda de de reynoso los lo hace bien y luego se tira ahí de la tercera cuerda otra vez no yo no sé si bricio dice pues vámonos calmos para no sacar una amarilla más pero esta me parece que era del nivel de las últimas patadas y amarelas son bravos hombre se aprobó tres minutos 40 y siguen apretando los delanteros hasta hasta la última línea es el desgaste lo que tenéis o sole les obliga a sus futbolistas es es brutal el sello ese sello tiene un característico ahora me imagino que en el futuro muchos analistas comentaristas que pasará ojalá podamos inclusive luisito para incursionar en ese medio yo solo de una cosa señor martino y estos futbolistas siguen hablando en pasado cuando estamos en presentes no hemos logrado que entiendan eso pero bueno ahí me gusta esto de ir y ver la televisión es la televisión es generosa es que nos gusta si nos gusta no la máquina del tiempo vamos al futuro regresamos al pasado vivimos el presente hay que no hay que estar limitados atención con el disparo pelota que sale desviada mejor ahí con el rebote a lo que caiga para poder mantenerla en juego el famoso pelicano cierto es y si por supuesto que no remate y medio mordido de mi trompeleo de medina no y me por la quiere medio componer adelantado fuera del lugar si muy bien barra como hizo para adelante y terminó clavando en posición adelantada al costarricense que ya fue dirigido por por la selección de su país por cierto es vive vida ortega que está comentando ortega al brito que sigan apretando que aguanten que hay que tratar de presionar mucho al cruz azul en busca de ese gol que lo regrese a la pelea por el título del fútbol mexicano el vuelve a la vida sí señor por cierto en estos momentos cruz azul es campeón está uno a cero se ve que los futbolistas uno es más que cero normalmente sí entonces por cierta información del toluca a que pasó luis alberto islas si va a dejar al equipo como la interesa el toluca está peleando con el subo el toluca cuando el joven garcía le mete gol al toluca le metí un gol a un equipo que estaba peleando al descenso nos salvó luís y nos salvó del descenso y lo van a echar con los colibrís pero ojo que suena para huracán ojo que este muchacho cardoso ya empezó a pelearla y ya está ahí ya está ahí me parece que ese cardoso tiene futuro tenemos un rato lesionado lo aguantamos y el paraguay empezó empezó ya a mojar me parece que el próximo verano puede ser puede ser para el chorizo power que todavía no chorizo power pero no importa es deportivo toluca sí señor aparte el toluca estaría acumulando 23 años sin ser campeón doctor decimos hay cosas peores pues el toluca está peor que el azul miren nada el azul lleva 17 el toluca lleva 22 y medio le suena al 22 y medio ahí está ahí está eso es lo que le faltó el toluca 22 y medio y usted considera que con este muchacho cardoso pueda venir una etapa dorada para el toluca ojalá ojalá desde desde el año 75 no tenemos etapa dorada con welter gassire y yo conozco toluca y tal es tu piña aseguran que va a cosechar más títulos que un grande como cruz azul no sé no le hemos ganado nunca a nadie en los últimos 23 años me gusta esa humildad hay que tener humildad 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 con h no con h es correcto todavía con la 1 llegamos a esa etapa y eso todavía no pasa es correcto no pasa ahora vamos a dejar de hablar no del toluca ahora doctor el toluca que fue la información que el varito azul actualizando el fútbol estufa hablemos de otro paraguayo que ahorita sí es protagonista exactamente de yegros que llega león llegue a león exactamente pelota dividida dice y marcan para allá para la vida dice no no dice nada no pero aquí lo valioso de la gente de cruz azul y uno tiene que aplaudirlo es no reclaman por todos lados los aprietan ojo con esta la dejan atención del centro lo hizo flavio aquí puede ser el disparo por parte de santa cruz la entró con un miedo tremendo le pegó de zurda y estaba estaba como medio incómodo pero bueno por lo menos el león sobre todo ese costado está empezando a entrar rebote juan francisco ojo ahora yegros quiso filtrar rebote juan francisco juan francisco sigue peleando palencia si no era fácil la de santa cruz estaba muy incómodo quiso rematar no se perfila bien por eso acaba sacando un disparo muy este insignificante sin fuerza sin potencia sigue cruz azul también tratando de de responder no por vía de valencia yegros ha desaparecido un poco pero en la claridad de benjamín galindo y adomaitis en cualquier momento se puede generar una jugada ofensiva ya tiene más la pelota león en los últimos minutos la tocan otra vez para santa cruz que arranca por el costado se van preparando intenta clavar el centro esférico que le queda de nueva cuenta barra si ya no tira tantos pelotazos por fina roberto venía como dándole vuelta para izquierda y para derecha no me diga se acabó el primer tiempo se ha terminado como que les ha parecido el arbitraje del señor bricio hasta el momento bueno ahí hay pausa y volvemos está en el global ganando el azul 1-0 asesino reaparece y lo hacen un espectáculo sin precedentes por primera vez azteca deportes y el gran proyecto batalla de campeones juntos en una exhibición de alta calidad las batallas están de vuelta será una noche de energía rimas y duelos cara a cara con los 8 mejores freestylers de la actualidad freestyle azteca un espectáculo de primer mundo sábado 20 de junio por azteca deportes no te pierdas un programa especial de antología tres fotos sin domables recordamos al doctor garcía al inmortal jorge campos y asaguito en su paso con el atlante de los 90 programa especial este viernes 11 30 de la noche por azteca 7 la iliguilla ya llegó y la diversión está garantizada tenemos el combo ganador fútbol más los mejores narradores y transmisiones insuperables pero la deja hacia atrás atención ahora pino ormeño todos los partidos todos los jugadores todas las emociones para acabar pronto toda la iliguilla por azteca deportes estamos de vuelta entonces amigos de tv azteca el resultado está cero a cero luego de 45 minutos con mucho músculo con mucha fortaleza no sé esto que es la gente del 97 y la y la y dos mil veinte me lavar mira el maestro de tenis se ve mucho más moderno en el 97 y yo creo que león tiene que trabajar más tiene que trabajar más tratar de el banar dos o tres pases no tratar de tener el más control del balón y poner la raza del césped para poder inquietar una defensa de cruz azul que hasta ahorita se ha comportado a la altura estamos con el señor medrano adelante doctor señor martinoli qué gusto saludarlos se acuerdan de estos terlencazos que usábamos como uniformes en los finales de los noventas en la final que estamos reviviendo estos eran los terlencazos nuestra corbatita mire un poquito más grande el difunto pero estos eran vámonos con la respuesta es el papá de los pollitos el primer tiempo está parejo usted quien cree que gane la final quien ganó sabemos todos no se vayan perdiendo el desenlace arturo bricio comiso no se lo vayan perdiendo ya vimos en el primer tiempo dos ocasiones fue comiso y lo apretó y lo retó y en el segundo tiempo y en los tiempos extras van a seguir sígalo sígalo con detenimiento es parte de la historia de esta gran final dice eduardo don medrano cómo le hacían nuestros papás para mandar mi pasos el viper era un aparatito así con una pantallita donde los mensajes te llegaban en una especie de crawl lo traías tu fajado para mandar el mensaje hablabas a una operadora y pedías la clave para la clave 25358 qué mensaje le quiere mandar pues que se comunique a la oficina que se comunique a su casa que ya se hizo el negocio y la operadora tic 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 lo te creaba y por un crawl te llegaba pip pip te llegaba el viper lo veías y ya te te comunicabas a donde te lo indicaba o leías el mensaje y pregunta adán ramírez con quién se queda maría inés en mirada de mujer alejandro parece que ya la conquistó qué novela no finales de los 90 atreverse a tocar temas que en ese entonces eran más polémicos que ahora no que una señora de casi 50 años como doña angélica aragón se enamorara de un chavito con ari telch ari telch doctor su muchacho con todo y su peluche don fernando luján un gran personaje lutarco jaza barbara mori no 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 una gran novela una gran novela muy polémica para aquellas para aquellas épocas quizá el final fue lo de menos la trama de la misma nos vemos la próxima saludos doctor señor martinoli señor medrano usted es una figura como siempre dando todos los pormenores de lo que está pasando actualmente y qué lindo se le lucía el traje a don david un tipo siempre galante vamos al segundo tiempo uno esperaría como el partido de ida cierto es cierto es ahí entrevistó a benjamín galindo acabando el gol no tirando el penal y como dice el señor miguel mejía varón en este mundial 94 esperando que la gente se canse los goles se cansen y empiecen a pensar un poco más y eso de alguna manera podría darnos un mejor segundo tiempo ya para la vuelta estuvo mi primo en cancha batrovich entró quién es este quién es de quién es mi primo dejan montenegrino ingresa por josé antonio reynoso o sea nació en yugoslavia pero ya es montenegrino de montenegro debutó en el budnos titograd ratniki beograd fue su siguiente equipo después pasó al getafe y viene del ourense de la segunda división española ah perfecto así que dejan está en el campo quién se fue no no el maestro reynoso al abordaje al abordaje se pepena un lateral izquierdo poniendo toda la parte del asado que vamos pa'lante vamos a por todo aquí está dejan le marcan infracción empieza a dialogar un poco con bricio tiro libre que le corresponde el conjunto cementero que está a 44 minutos y lo que agregue bricio de ser campeón qué pasa laberito si tenemos empate global que hay hay tiempos extras y tenemos gol de oro no tenemos gol de oro sí señor caray ahora estas son unas épocas nuevas esto del gol de oro que les explico explícanos el gol de oro como es eso cae el gol y se acabó o sea si nos damos el tiempo extra es un gol gana exactamente como en el barrio como en el barrio saguito ya cuando ya se está extendiendo demasiado el partido este cualquier cosa marcaron faltas ahí no era autopase era falta tu rubieta es que era un alma blanda ya tirando patadas a destiempo y tal mi turro Dios mío y en dado caso que esto se vaya alargando existe la posibilidad que Luis Fernando Tena le dé algunos minutos a Carlos Hermosillo esto solo sucedería pero se está tocado está tocado no está bastante mal tiene un chaleco especial para protegerse las costillas porque la realidad es que no debería ni siquiera estar en la banca pero en dado caso de que se compliquen demasiado esto si lo podrían poner a jugar atención ¿quién fue? ¿el doctor Saru? ¿el que está arreglando todo? podría ser sí, sí, sí sí, es el doctor Saru justamente perfecto sacando en dos minutos de la parte complementaria la pelota turroviatez se dice que ese chaleco saguito se lo dio Wayne Gretzky es correcto el dios de hockey canadiense usa esto y con esto mi bestia lo vas a poder resolver ¿y cómo se conocieron Wayne Gretzky y Hermosillo? sobre todo porque Hermosillo no habla inglés no sé cómo lo hicieron sí, tenían el primo de Hermosillo el señor Gatica el señor Gatica el señor Gatica es correcto bueno, pelota larga la saca otra vez Turriates que está activo un gol de Turriates contra el Puebla dio campeonato histórico para la escuadra de La Fiera que estuvo mucho tiempo en el ostracismo mete el cuerpo Bejines aguanta como puede lo recarga Sixto Zamaga Benjamín se la apuntea la quita Moreno echa cuerpo van con Adomaitis que ha estado muy flojito trató de tapar Adomaitis de grandes momentos con Santos Laguna con el turco Aput ha rechazado Omar cuando llegaba Medford será saque de banda que le corresponde al conjunto Esmeralda por la punta de la izquierda prácticamente aquí está Santa Cruz sí, el turco Aput que después tiene como que va a ir un aire de este muchacho blanco sí, sí, sí como el famoso Cuau arriba sacudiendo pedía falta Bejines no hay nada deja correr no, para que marque aquí un penal Bricio tiene que ser una barbaridad imagínate cómo va a marcar eso como penal no, no, no ahora que hablabas de penales el cobrador oficial es Benjamín Galindo y en dado caso de que abandone la cancha Héctor Adomaitis sería el encargado de cobrar cómo está en todo este Alvarito qué información de primera sí, porque luego parece que después esperemos que cuando pasen los años siga igual así de no, de severo y de cuidadoso en la información porque no buena patada de tu rubete no, no creo no, no, no sé está empezando Alvarito viene con ganas viene con ganas uno se va relajando se va aguangando digamos, nos pasa todo en estos momentos la vista todavía es muy buena no sabemos en el futuro se empieza a burguesar una cosa terrible Total Play trae para ti la mejor jugada mantente totalmente conectado con nosotros te amo Total Play te amo Total Play no me gusta que los invitados ataquen a los trabajadores de esta empresa es así ya lo sabes ya lo sabes y vente acostumbrando atención recuperación que trata de hacer León más o menos sigue la línea del primer lapso veremos el centro que hace Misael muy pasado para la zona en donde está Medford Medford lo van aguantando en la marca Rodríguez la colocan con Santa Cruz la levantaron atención Dejan llega Dejan media vuelta quiso controlar Medina se la alargó muchísimo se la ganó Moreno aguanta Benjamín Galindo la puso con Llegros lo van persiguiendo la barrida de Sigifredo aguados todos porque avanza otra vez Llegros y viene el Cruz Azul y quiere ser campeón y va avanzando Llegros intentó demasiado la conducción se tardó muchísimo pero en la primera jugada los jugadores de Cruz Azul deberían identificar que si salen con bien de la primera jugada porque León busca marcar de una busca robar la pelota de una si no se la roban en la primera acción me parece que la gente de Cruz Azul puede tener chance de jugar ahora León ya también se acordó que hay que jugar con la pelota más allá de que han perdido algunas pretende jugar más que tirar la pelota estético siempre el maestro en la conducción en robar la pelota la barrida que le meten por detrás madre santa de Dios la dejó correr Mauricio meten pero de lo lindo los muchachos del maestro Reynoso sí pero el partido ya no es tan intenso ya no es tan sigue siendo físico pero ya no es esos balonazos incontrolables que estábamos viendo en el primer tiempo ya como que se bajaron decibeles se cansaron normal prácticamente imposible sostener un ritmo un ritmo así tan fuerte tan intenso y ya a raíz de eso inclusive tratan de tocar más el balón de tener más control con la pelota y hablando de eso digamos hablando de un futuro ¿verdad? todo es el futuro siempre hay que pensar en el futuro a Domaitis la deja entrar a la italiana sigue a Domaitis que buen desborde está el primero llega a Domaitis palo no había aparecido y mira a Domaitis la jugada que hace espectacular la dejó entrar dispara cruzado revienta el palo de la derecha no tiene nada que hacer Ángel David ya lo iban a cruzar bueno viene León había mano de Benjamín Galindo la dejaron correr tendría que ser amarilla saca desde el fondo el conjunto de Cruz Azul qué jugada primera vez que decide Domaitis ir por dentro como interior venía jugado Turrubiates lo tiene que dejar pasar porque si no lo hubiera realmente roto y ahora marcado penal grandísima acción yo no sé si si pretende tirarle el centro a Yegros que no tiene mucha claridad se acaba estrellando en el poste de la derecha sí, factor sorpresa algo que no había pasado en el primer tiempo ahora Domaitis preocupado más en labores defensivos se suelta se revela y sorprende la defensiva de León Medford posición adelantada estamos contigo Alvarito se viene la primera modificación por parte del conjunto visitante Benjamín Galindo será el sacrificado con el número 7 y tomará su lugar Agustín Morales como que ni quiso patear Morales ni mandó un centro correcto como que duda no? dubitativo y ahí pierde una buena oportunidad se va el maestro que seamos el tipo como que más claro más fino más elegante pero más pensante el que de alguna forma podía circular mete a Morales está Barra está Moreno digamos yo no sé si será un tema físico lo pidió así doctor qué pasó porque no se entiende aparte es muy temprano en el segundo tiempo y está clarísimo que bueno que Luis Fernando Otena blinda un poco el medio campo más allá de que León es mejor o sea mucho mejor que en el primer tiempo no es que está atosigando juega mejor el León me parece prematuro la salida digamos de uno de los jugadores que más o menos pretendía jugar en favor del azul y con más oficio se llegaran a las tandas de penales sin de alguna creo que el maestro sería uno de los elegidos para poder ejecutar menos que esté tocado por la última barrida que le clavaron pero no se notaba cuando salió trotando de forma normal en fin lo saca Luis Fernando se arriesga el Cruz Azul cede a uno de sus activos más importantes con la pelota y bueno pues ahora decide meter mucho más músculo en un juego en donde eso es lo que le proponen arriba intentaba meter el propio Omar llegó Medford le picó la bola antes está en el primero ¡Gol! 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 Apareció Misael Espinosa y coloca los ocho minutos de la parte complementaria el primero le pica espantoso a Medford y eso provoca que la pelota se le levante antes de contactar el propio Medford dice a donde le pegue y apareció Misael al segundo palo de Gines va hacia el centro y eso hace que Guadalupe Castañeda abandone totalmente la zona parece que le va a empalmar con todo el pie y al final decide pegarle con la parte interna decide como asegurarla contra el piso le pasa muy cercana a Pérez decíamos ya habría mejor la cancha estaba más cercano es un buen centro insisto es mano a mano dentro del área y Misael que tiene este grandísimo sentido para aparecer vacío ya se la había dejado Cayetano Rey también igual Masaguito y ahora repite repite la dos bien ahí está estoy contento por Misael pero si bien entró bien también el este Jan ¿no? de Jan el Montenegrino ¿verdad? es correcto y eso también ayudó mucho a que León mejorara su sus conexiones en la zona ofensiva coincido con Luisito Misael en vez de romper la pelota de tratar de empeinarla con toda fuerza y potencia trata de asegurarla sabe que ahí será más fácil y más cómodo el momento de hacer contacto con la pelota y con la parte interna hace el gol que le da vida a este León se prepara entonces ahora a Domaitis para impactar Santa Cruz empieza a reclamar Zingifredo tranquiliza Santa Cruz mira a Bricio mira a Bricio mira a Bricio como se pone a mí no me venga a gritonear y menos Santa Cruz que lleva 17 segundos en la primera división ¿no? 5 que buscan en el conjunto del azul el partido ya está empatado en el global 1 a 0 va ganando el León en un momento muy extraño porque decide prescindir de Benjamín y a la siguiente jugada ¿no? pin para adentro señores sí señor después de festejar de manera muy efusiva la anotación y después de este encontronazo entre Santa Cruz y Bricio desde la banca señalan mucho al futbolista de León me parece que puede salir viene Yegros no hay problema para Ángel David que recuesta en dos tiempos y luego mete un pelotazo largo buscando romper la zona defensiva en donde está Sixto al final el León entiende que tiene que acelerar otra vez los decibeles y ponerle músculo y lucha y demás ¿no? aprovechando digamos esta situación ya se le acercó ahora a Misael ya había tranquilizado también Sigifredo Mercado a Santa Cruz a todo el mundo intentando calmar al chamaco en estas confusiones de pronto de ve y mete con todo y quieres agarrar patadas hasta tu sombra otra barrida muy fuerte Adomaitis ya trata de competir de nueva cuenta largo balonazo es muy rápido Castañeda es complicado ganarle en ese aspecto Pejines hizo el esfuerzo evita el córner el propio Conejo Pérez aparte jugando a perfil cambiado porque siempre este ha jugado por el sector derecho Castañeda ahí deciden ponerlo por el lado izquierdo tratando tal vez de cortar esa conexión con el juego más claro y más peligroso por parte de León que es profundizar donde está Misael y Spinoza precisamente ah caray ya estaban hablando con López Carlos López si recibe indicaciones insisto es muy probable que Santa Cruz el hombre que abandonó pero por qué se acaba de entrar Alvarito de qué estás hablando no te voy a dedo cómo van a sacar el que entró falta de Roberto Medina que trae ya tarjeta Amarela muchos dejada la playera y le evita a Domaitis al final de cuentas Grisio dice no pasa nada falta en favor del azul el partido se rompe pero no podemos decir que se rompe en favor de León Luzul ha tenido alguna buena reacción después de la bofetada del empate Alvarito quiere que exhiban al chamaco yo te reporto lo que veo si ya lo hicieron con Peña que ya es un jugador con un recorrido mucho más largo te estás jugando una final acabas de empatar el global puedes tener cierto dominio digamos emocional y hay un chamaco que se está peleando con todos que puede poner en riesgo uy mira nada más lo que hace la barrida que metió Flavio la dejó correr el señor Bricio llega Medford avanza Medford levanta la cabeza filtró la pelota está Dejan llega Dejan 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 Castañeda del fondo y luego dice acá está y se enojó todavía con el y luego tira de todo y luego le pega un puñetazo al Conejo Pérez sí sí ahí está ahí estoy yo no me esté tocando Conejo este es un atleta de alto rendimiento realmente brutal ahí está el festejo luego le pone un puñetazo al Conejo Pérez bien el partido por fin es una maldita final ya hay algunos analistas que en un futuro van a condenar ese tipo de acciones cuando festeja de acuerdo así no se puede festejar esa presa vomitiva que se percutica todo chiquiteros pusilánimes bueno aquí evitó un gol atención al remate el otro es un centro de qué me están hablando el remate por parte de Turrobiates el esférico pasa cerca del arco defendido por el Conoco que ya empezó está asfixiado el azul le cuesta mucho trabajo y se levanta muy bien parece que es Iguifredo Mercado el que acaba levantándose rematando de forma cruzada pero decíamos el León no solo tiene el asunto de haber empatado hace algunos minutos tiene el momento del partido y no me digas Alvarito maldito brujo Alvarito Carlos López ingresa a la cancha y se va con el número 13 Omar Santa Cruz estuvo 30 minutos recordando que ingresó al 29 por Peña vamos a comprar unos billetes de lotería Alvarito estos superpeadores Aguito no los usamos para beneficios económicos cómo sabes tanto Alvarito estoy poniendo mucha atención estoy muy cerca de la banca ya no le quedan cambios ya se ha acabado cómo tan rápido y si hay tiempo extra pues ya no hay cambios quizá en un futuro se autorice una cuarta modificación en la prórroga quizá es algo que se estudia hasta una quinta por ahí dicen que en alguna pandemia hasta una quinta si se llegara a dar una cuestión así podría ser pero eso ¿cuándo ha pasado? bueno en International Board ya lo están revisando llevamos más de 100 años de fútbol desde que los ingleses se inventaron el jueguito ¿cuándo ha pasado eso? de gente también está en la pandemia de 1918 no se le tuvo oye muchachos ha sido un placer estar aquí con ustedes auguran un futuro por ejemplo en las vidas amorosas yo ya me quiero casar o sea ¿cuántos matrimonios? estamos revisando los horóscopos ¿cómo están las cosas? al vez no le recomendamos que lo haga o sea Sagito ¿vas por tu primera boda? es por primera boda mi cito yo 97 espero que sea la primera y la única espero que la primera y la única yo ya 97 creo que ya estaba ya estaba ya estaba ya claro ya pimpa adentro bueno aprovechando el servicio horóscopos que tenemos señor García no le va a durar mucho el chistecito Géminis ascendente Géminis ¿cómo lo ves? espérame estoy de placer porque mi hija Lorenza nació hace algunos meses es correcto es correcto felicidad felicidad no tiene tres meses de nacida traía torta bajo el brazo por el campeonato de goleo muy bien felicidades al niño artillero y entonces va para muchos años no hay tanto futuro en el matrimonio parece que no va a ser tan largo pero pues tengo a mi Lorenzita lo demás dice Walter Mercado que hay un posible segundo matrimonio en el horizonte que lo evites por favor porque me estás inspirando quiero seguir tus pasos ya se esperó la de cuatro bodas y un funeral alante pa'lante saíto pa'lante ya se esperó la película de cuatro bodas y un funeral albarito déjeme revisar porque parece que está inspirado en hechos reales en el futuro también albarito parece que va a ser virgen hasta los 40 o sea también no es la película ¿verdad? ándale vamos a hacer una película virgen hasta los 40 o sea que tampoco andamos pa' tirar ¿no? Ortega y Bejines creo que va a ser todo un éxito Ortega y Bejines había gente hasta en las lámparas ¿qué está pasando? difícil escuchar las indicaciones y si la película que usted solicitaba se estrenó hace tres años en el 94 es que estaba yo en tres y la de tres hombres y un bebé bueno por eso ya no sabía un fantasma que no volvamos a rentar como 20 mil veces doctor porque queremos ver el fantasma de la producción bueno ¿qué momentos estamos viviendo? la verdad ha sido crítico el calor está ya muy fuerte Albarito ya no corre viento en León muy fuerte ya los futbolistas comienzan a pasarla mal el mismo Arturo Bricio pero me gusta ¿cómo habla Bricio? pero Bricio se está peleando con todo el mundo es provocativo lo que sigue la verdad que el señor Bricio es bravo es un tipo es un fantástico árbitro y va para adelante el tipo responde igual pero deja fluir el juego deja fluir el juego muy bien va a ir a Francia 98 representando a CONCACAF así y no se va a tentar ahí está ahí está el barito ahí está el barito me gusta Virgen a los 40 ahí está como no muy bien muy bien o sea va al Mundial de Francia el señor Bricio y si tiene una figura enfrente y hay que echarla como en el 94 le vale dos pepinos a Bricio si no se va a intimidar a ver si no le toca un partido de Francia puede ser pero tiene capacidad para arbitrar cualquier partido el mejor árbitro tiene capacidad para arbitrar partidos por ejemplo no sé me imagino un Argentina o Holanda unos cuartos de finales si se diera el caso podría ser sin duda también echarla que sea por cierto hablando del Mundial les podemos adelantar esa información de David Medrano el 9 titular de la selección nacional mexicana en el debut en contra de Corea se llama Ricardo Pélez eso está determinado desde hoy sí siento que voy a revisar la información de David Medrano porque no fue el 9 fue el 15 y fue Luis Hernández exactamente no el número de la camiseta la posición señor fue Luis Hernández ah caray luego el compadre el que usted metió entonces metió y mojó y le festejó en la cara y dijo rompido si quiere también bueno jugará ojo que llega Domaitis llega Domaitis lo chocaron presiento que eso va a ser un problema en un futuro va a haber enfrentamientos o sea se van a encontrar pégala en los libros y tú no se quepas si no lees es así ahora el cabrito va o no va porque he escuchado que está en duda porque Jorjito Campos se habla se habla de las bambalinas que Jorjito Campos quiere meter a su mozo de espadas que es este Oteo el que carga las noletas sobre todo el que carga el vagamo que es muy importante seguido si no vamos todo menos el vagamo exactamente quien está lesionado Albertito el mozo de espadas va a cincho al mundial Domaitis fue un caballazo fuerte y este hombre se ve bastante bastante adolorido ya ya bueno todo listo ¿para qué? no para que se recupere Domaitis me lo descuadrará un gacho solicita a Omar Tom que se le pueden prestar la encarta la enciclopedia un trabajo para entregar mañana no, no, no qué maravilla ese todo el mundo pasamos por ahí para encontrar alguna información ahí te podías pasar ocho horas esta fue la falta como que después del gol se diluyó todo y estamos hablando de muchas cosas de muchas cosas es que el partido no da para más que al final de cuentas me parece que esto le conviene están tirando cosas al campo Albertito me parece que Bricio tendrá que hablar con el inspector de autoridad y apagar eso una bengala por favor Albertito tranquilícense en favor digamos de Cruz Azul porque parecía que estaba totalmente asfixiado si no podía salir de pronto bajaron los decibeles ahí está el maestro con Fabián mentiras sufriendo un poco diciendo como Santa Claus Santa Claus exactamente ¿por qué? Fabián fue portero por capaz de crear cualquier cosa en el baloncí de Paraguay por supuesto en Tampico tuvo su paso por Tampico le metió un gol con un aficionado desde atrás de la portería es una cosa increíble me gustan estos futbolistas muy bravos y espérate más adelante que nos retiremos que nos echen los de la selección nacional también les vamos a dar como no porque ustedes no pueden vamos a venir a poner orden es correcto 66 minutos la saca desde el fondo el conjunto azul primero estaba Barra aquí empieza a desparramar gente Omar toca por el costado con Juan Francisco Medford ya cansado vaya Prieta anticipa Llegros que pica todas Cadena lo viene a marcar con tarjeta de amonestación aguanta Llegros toca con Juan Francisco empieza a marcar tus rubiantes lo quemaron con la pared seguía Juan Francisco le dio frío contra Sigifredo saca desde el fondo mercado la bronca para Palencia en estos momentos al no tener emoción como referencia él sale mucho de la zona no es un centro lantero clavado y eso lo deja vacío lo de Llegros es muy valioso el tipo pica ya los días permanentemente busca izquierda derecha no deja de correr Llegros para adelante pidiendo la pelota pero creo que la salida de Benjamín Galindo sí afectó esa generación de fútbol aparte de escribir luego sí exactamente entonces tanto Llegros como el mismo Palencia ya no encuentran tal vez el hombre que era más claro en tratar de filtrarles un pase para que pudiera aparecer con claridad ante la defensiva de León hay rumores de que podremos tener la final de Pumas contra América 90-91 el público le está pidiendo no me digas para revivir para ver cómo Zaguito vio el golazo del Tuca como volteó en la barrera y dijo mira boleto en primera fila un espectáculo qué afortunado soy y luego lloraste Zaguito o no un poco de frustración sí mucha frustración pero si no no las lágrimas no había que intentar sería maravilloso tener ese partido sí puede ser tan interesante pero veamos los dos no digan no 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 el otro no se puede nada más la vuelta Zaguito nada más la vuelta era mi compañero de cuarto me pateaba hasta mí hasta ti en la noche Pum de repente ahí te va recordando recordando otras finales Cruz Azul eso ya pasó bueno Cruz Azul Zaguito en este momento pues está latente en la cornisa caminando los 17 años sin ser campeón exactamente todavía no es un hecho pero ya está el partido empatado en el global uno a uno en este momento tenemos tiempo extra de hecho el gol de León León logra hacer el gol y se relaja también ya no es ese León tan intenso pelador consiguió por lo menos ese gol que les da tranquilidad y saben que las condiciones ya están parejas en el partido veremos quien tiene más capacidad o condiciones de desequilibrar este encuentro que ahorita se encuentra como que en una zona en un momento muy este muy parejo arriba el pelotazo por parte del Conejo Pérez tenemos 69 minutos de tiempo corrido pelota dividida van muy fuerte todos arriba con planchas se deja correr y se dice vaya para donde caiga la vio dividida y dijo vámonos de manos con Rodríguez desde una final estoy de acuerdo como los hombres como sea el chiste ganar Reynoso la dejaba en corto cambia de ritmo Moreno barrida falta de vejines tiro libre para la máquina Medina desde la zona del medio sector moverá el siete veces campeón del fútbol mexicano busca la octava estrella mientras que León busca la sexta el remate durísimo contra Valencia va por arriba pero alcanzó a tocarla ligeramente la tuvo Ángel David y vienen con Medina que Roberto ha encontrado digamos esta posición es el primer pase de salida y es capaz de arrastrar la pelota luego ya por supuesto esta parte le cuesta un poco más o mucho más pero Medina arranca con la pelota muchos metros adelante está muy agotado ha apretado mucho León el sol está fuerte ¿verdad Alvarito? está fuerte comienza a hacer el cansancio un factor sobre todo en el paraguayo Llegros ha corrido demasiado incluso ya Luis Fernando Tena voltea hacia los suplentes que están calentando y señala al argentino Eduardo Fuentes podría ser una posibilidad aguanta la pelota barrida violentísima también contra Morales que como cegadora le mete por abajo izquierda y derecha y Flavio que ha tenido un buen partido y que es gravísimo también saque de banda a ver ah no se falta ¿no? por lo menos ¿no? ¿qué te parece? eso lo has aplicado mucho en otros de hecho ya no veo a Bricio creo que hasta Bricio se cansó ¿verdad? ya no lo veo tengo tanta frecuencia pero por ejemplo esas barridas Paco Ramírez Coreano Rivera Picas Picas izquierda-derecha Luis Esparza y en América hay un joven Isaac Terrazas cuidado es bravo a ese muchacho también le gusta barrerse así no se mete en comisaje ahorita está de vacaciones como tuerca mira la mamá abajo abajo arriba abajo Bucenana en el epil lo despachó completo Castañeda y se va a ir su lechito y a dormir se va expulsado momento dramático en el partido quedan 19 minutos Alvarito acaban de echar a Castañeda comienza a pasar aceite Luis Fernando Tena habla con sus auxiliares y espeja constantemente a los suplentes sabe que León es una verdadera máquina que se le puede venir encima y yo creo que era roja directa era roja directa la acomoda un gancho en la cara así fácil como no lo encuentra la acomoda un gancho en la cara se tiene que ir Castañeda que Bequines tiene una nariz bastante prominente me parece que se la se la desfadró se equivoca Guadalupe Castañeda porque aparte si la pelota pasaba no tenía mayor mayor riesgo ahí se va Castañeda mi Alvarito el azul se queda con un hombre menos ya le ha empatado en el partido se viene la nuit la night la noche lo que tú me digas sí señor y el señor Tena continúa señalando al argentino Fuentes es defensor me parece que va a tratar de asegurar esta diferencia sí mala lectura de Castañeda porque como dice bien Luisito es un de esos pelotazos largos que está acostumbrado León a hacerlos precisamente ¿qué pasa con Flavio? a Davino Davino se va también no se va de casa ¿cómo? que se va expulsado se va Davino porque después de lo que hace Castañeda ¿y usted cómo lo vio? pues yo ya sabes que da una visión periférica maravillosa Flavio va y en estas agüitas que se daban para el tema del calor bolsas de plástico con agua fría dijo pim te vas y te vas mojadito en la cara no no pero eso no lo vio nadie ¿de qué están hablando? ¿qué está pasando Alvarito? lo vio Bricio yo creo que es una exageración veo muy complicado que que después de la agresión de Guadalupe Castañeda inmediatamente empareje la situación numérica yo desde aquí no vi nada incorrecto por parte de Flavio y la vi normal tú nunca has visto nada es normal imagina dentro de 20 años a mis 16 años no uso lentes y tengo visión 20-20 entonces yo le digo que no vi nada es porque no vi nada oye pero este tema es crítico o sea acabas de quedarte con el rival tu rival tiene 10 y de pronto pierdes la cabeza según esto Flavio pero inmadurez la verdad pero no lo estamos viendo ¿qué pasó? no sé qué está pasando aquí yo como Santo Tomás hasta no ver no creer yo no sé si aquí esté fracturado en Bejines le mete un descontón con el antebrazo le revienta ahí está lo de ¿qué pasó ahí? ahí está Flavio ese pero ya de momento lo va a expulsar no no pues ya es cuando lo van a echar nada más segunda amarela y te vas ah no pues muy bien las repeticiones esperamos que en un futuro tengamos más no no van a ser igual no la producción va a ser igual ¿no? sí seguro o peor no va a mejorar yo le voy a decir algo no sea negativo tenemos un camarógrafo en las fuerzas básicas de esta empresa ¿quién? apodado el cartero no me digas no tiene chances es un muerto ese que tiene una analizota como del acueducto de Querétaro Fuerzas Básicas lleva 10 años jugando ¿de qué estás hablando? escachirul escachirul seguramente sí lleva un rato lleva un rato en las transmisiones luego bueno pues al final no supimos por qué expulsaron a Flavio el doctor dice que es porque le echó agua a alguien le echó agua a Guadalupe Castañeda yo confío en el doctor y así dijo yo hago una pregunta el doctor acabamos de jugar ese partido y sabemos lo que pasa en el terreno de juego ¿quién le echó el agua a quien? una pregunta Flavio a Guadalupe un golpe artero de Guadalupe Castañeda si Guadalupe ya se iba ¿cómo le va a echar agua? estaba reclamando un golpe artero es tarjeta de amonestación y echarle unas gotitas de agua también es tarjeta de amonestación le hubo una carrera larga ¿te parece? se tardó mucho en debutar portero joven y poco agraciado estaba Scoponi y se tardará mucho en retirarse lo tapó mucho tiempo Scoponi tiró de esquina para pero será el gran héroe del mundial de 2002 ¿de qué ya estás hablando? en el fondo está Conejo Pérez se quita todo incluso ya lo quería y de ella me dio toquetear en el remate de cabeza que hizo Sigifredo Mercado yo sigo con este tema de que lo de Flavio no sé por qué lo echaron ahí está otra vez Sigifredo que gana normalmente todo en cuenta la diferencia pues nada más los lentes y la virginidad atínenle al marcador malditos y luego hablamos bueno después de la serie esta de The Office el varo ¿no? el varo pero bueno antes de la serie también y antes de la serie también sí tienes toda la razón atención mucho choque otra vez la tiene López López se va poniendo de acuerdo para ver con cuál le pega termina metiendo un balonazo largo con la derecha rumbo al córner pero se volvió a ensuciar el partido ya no hay claridad lo poco que nos había se ensució Saguito por la expulsión y por la poca claridad en la expulsión de Flavio sí porque León en el inicio del segundo tiempo había mejorado había ya encontrado la forma de encontrar siempre un receptor pases da la circulación adecuada al balón y ahora ya regresa nuevamente ese pelotazo sin lógica ese sentido buscando sus delanteros entra Eduardo Fuentes defensor argentino surgido de Deportivo Español y se va el paraguayo Llegros hay mucha gente que nos envía mensajes Julián Cruz pregunta cómo se llama el joven narrador Cristian Martinoli que te desea una larga carrera gracias y muchas personas te recomiendan que tengas mucho cuidado cuando viajes a Estados Unidos por la visa no sé no especifican pero que tengas mucho cuidado en el futuro cuando viajes a Estados Unidos exactamente en qué zonas de Estados Unidos no especifican yo digo no sé si las autoridades estadounidenses van a endurecer sus medios de seguridad si nada más me mencionan en Estados Unidos no sé por qué sea mira que le ha evitado en varios lados no más en Estados Unidos pero bueno 77 minutos sacudiendo la pelota desde el fondo el conejo Pérez la apuesta de León es bueno vamos para adelante y la del azul es recomponer ya había entrado Morales hace algunos minutos largos ahora fuentes de defensor central es de atrás para adelante le quitan a Palencia digamos el único socio que más o menos se le acercaba o le aclaraba un poco le queda un cambio en el panorama si le queda el sí ya le pasa Alvarito a nuestro compadre a mi compadre Hermosillo está sentado en la banca y en lo dicho solo si es exageradamente necesario ingresar al terreno de juego recordando que hace muy pocos días se fracturó las costillas no está en condiciones para jugar un partido solamente si es absolutamente necesario Valencia metiendo el centro mira nada más el recorte que hace Zijifredo en la dividida terminó perdiendo contra Moreno Moreno gana levanta la cabeza dentro del área sigue Moreno pasa Moreno piden penal piden penal ¿qué pasó ahí? pedían penal dejaron correr ¿qué pasó? latina Domaitis Bricio nomás se quita pero si le echaban agua hasta roja era segunda dice Morales es la segunda hace una buena diagonal Morales digamos que es de los tipos más frescos se acerca un poco a Palencia aquí lo que juega en favor de Palencia tiene que ver con la fortaleza física natural que él tiene más allá de su entrenamiento el tipo va toda resiste retiene la pelota se tira a los costados es por eso que de alguna manera el azul está dependiendo de que Palencia siga haciendo ese ese toro de Miura en la parte frontal Misael quiso avanzar Misael chocó contra Sixtos son puros roces puro constante toqueteo entre los jugadores hay mucho nerviosismo en el campo de León Adomaitis quiso meter túnel se abarrió con todos y Gifredo Medina la pone para López López perseguido por Morales allá viene el balonazo anticipa Conejo a Deyan así que López lo ponen como un digamos contención cuando él es un defensor central ahí lo vemos a López que no conoce tan especialista como medio de contención por delante de Tus Rubiates y Sigifredo Mercado Hugo Cortés le pregunta a Luis García que si sabe qué es esto del internet y qué opinión tiene de Windows 98 que está por estrenarse ¿Qué opinión tienes doctor? Es una es una poquetería muy importante que va a venir a revolucionar la forma en cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a llevar nuestros documentos Qué lindo casco traía traía este chamaco ahí Es Gazú Es Gazú es correcto Marcenito Kelso de los Bills de Búfalo el toque para Misa mejor dicho para Adomaitis que llega solo en el medio campo ya hay un boquete gigantesco en esa zona ojo con el esférico la mueven otra vez con Adomaitis Adomaitis para Palencia Palencia contra Cadena intentó hacer autopase difícil pero lo que dice Luisito Palencia no es un centro delantero nunca fue por más que juegue en punta le cuesta trabajo mantenerse en la zona central o en el área del equipo en este caso de León para tratar de encontrar alguna recepción y algún centro que genere el Cruz Azul entonces Cruz Azul ya le da demasiadas ventajas a los dos centrales de León Amaga Medford le ofrece el mano a mano en velocidad sixto sigue lo recorta se lo desparrama sigue Medford gran jugada el centro si tiene hasta la posibilidad por la ausencia de Castañeda entró Fuentes y recargan a sixtos como lateral por izquierda esa pierna cambiada un central habilitado como lateral por izquierda y por eso sufre tenía Medford chance me parece de conducir la pelota todo el mundo está muy cansado cuando logran ganar la primera acción hay muchos metros por delante para jugar aquí otra vez lo de Medina tiene muchos metros para recorrer la gente en León todavía sigue extrañando Bucetich que los hizo campeones luego de mucho tiempo remate de cabeza la pelota se va desviada la había ganado el nacido en Yugoslavia ahora Montenegro Montenegrino se levanta bien de ella le gana a Rodríguez el remate es ligeramente incómodo poco mejor el León está un poco más cómodo pero tampoco podemos hablar de que está siendo dominador brutal Ariana Ruiz nos pregunta que si creen que en el año 2020 existirán ya los autos voladores los supersónicos lo colocan en las caricaturas los eléctricos podría ser pocas probabilidades yo digo pocas probabilidades yo pregunto porque leí hace poco una entrevista con el joven García que dijo yo te hablo de todo entonces le pregunto a él no soy muy culto pero te hablo de todo esa es la frase no me digas la leí la leí envidiosos porque salió en el portada del TV Notas no de la Eres fue en la Eres en la portada que usted está con el uniforme del Atlético de Madrid con mi gloria trevia usted dijo no soy muy culto pero te hablo de todo y saguito con mi pati manterola es correcto salió alguna vez en la revista ¿es muertos? no o sea es lo que se siente estar para que vean nosotros somos periodistas de hecho también debo de reconocer que al no salir en esa revista me he ahorrado mucha plata me he ahorrado mucho dinero porque luego vienen algunos problemas inmiscuidos con eso pero bueno con la fama es la fama pero la fama ya lo decían por ahí es semífera la fama sí es una fama hay que vivirla hay que ni que se diga ni que se diga aguanta Luis Islas el portero espérate espérate porque estaba tratando de avanzar barra aquí lo Luis Islas Luis P. Islas dice que hay un niño gasero en su casa que narra muy bien que le deberíamos dar una oportunidad aquí niño gasero sí, sí el que le lleva los tanques me imagino ¿es de mano grande? no lo sé doctor no lo conozco y con usted siempre hay riesgo de albur entonces no bueno de hecho ese niño gasero justamente hizo el estudio contactamos hasta la Jusco desde el estadio doctor para que niño gasero hiciera la previa es correcto o sea ya le están dando una oportunidad es correcto hay como un draft parece que a alguno no le está gustando no me digas o sea vino a ocupar un espacio un espacio sí no ya está generando a alguien a gente que ahora ya le gusta la literatura es correcto es correcto es correcto tenemos 83 minutos atención llega Ado Maitis clavó el centro David con tranquilidad sí muy pronunciado el centro perdieron un hombre con un toque celso como Benjamín Galindo Ado Maitis tras de asumir ese rol y se aprovecha una jugada balón parado importante para Cruz Azul llega que ya no llega la portería de Comiso ya ese tiempo que no mencionamos a David Comiso que fue figura en el primer tiempo viene un promocional a Zaguito doctor con el famosísimo Viper no me diga usted sí señor espero que no le lleguen los celulares próximamente porque si no la tecnología que es muy cara mejor que se quede yo también yo también compro su tarjeta telefónica y vaya yo vi en un periódico color sepia anunciando unos calzones trueno sí también ¿no Zaguito también? correcto estuvimos anunciando calzones eres una máquina comercial Zaguito uno que tiene ciertas bondades de la naturaleza ¿verdad? ahora pero la de las hamburguesas te anticipó Veláez la de las hamburguesas te la ganó Tom Boy lo mío lo mío es lo físico yo sé es cosas físicas el Niño Artillero también anda anunciando desde que ya ves que regresó de España anuncia hace más anuncios que Vuelve de hecho es parte parte de su negociación cuando vino a Vuelve en el campo claro exactamente lo vi en la novela de hecho ya está incursionando en nuevos terrenos la mejor la mejor novela de la historia la mejor novela de la historia ¿no? hace poco pasó ¿eh? hace poco ahí estábamos de lo que estábamos hablando ahí es donde dijo que era culto digo que no era culto pero que te hablaba de todo es correcto ¿cómo dice usted que tengo a mi alrededor ¿qué? una boa conscriptor que le está merodeando de forma muy peligrosa me estoy comiendo la mitad de la pelota es una cosa tristísima o sea se ve la mitad del balón o sea por un lado estaba muy bueno pero el problema era el otro una sesión larga llega un momento que ya no aguanto se aflojó el agacho Adomaitis Adomaitis va a impresión Ángel David cubre tu rubiates partidazo el que estamos viendo de hecho de paso pero aparte estamos centrados y en este momento y mucho más cuando es una final si te das cuenta adentro que es difícil que la puedas ganar porque no hay claridad entonces va sentando en este territorio y dice si no la gano no la pierdo y vayamos caminando y alargando el partido hasta donde nos alcanza es una sensación me parece hasta natural de supervivencia porque se ve que el cansancio físico si ella está haciendo medida entre todos integrantes de este partido no se ve ni quien la va a ganar como León llega el centro el remate de cabeza pasa por arriba del traveseño como salta este conejo pero es que agilidad tiene platican mucho Luis Fernando Otena y Capello Carrillo sobre la situación de Carlos Hermosillo no saben si ya es momento de darle ingreso al número 27 como Capello ya Capello no es Mario Carrillo no Capello bueno si es Mario Carrillo pero si Mario Carrillo no es que se colgió en Atlético Español ahí está ahí está ahí está para que vean ya ahora Sagito lo más triste era en los lockers en los lockers sí o sea que el balón es lo más triste se te dijera el entorno como estaba digamos el vestidor ¿no? el disque vestidor yo creo que la publicidad es medio engañosa ¿no? no 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 es real es real es real no me digas ¿como David Beckham? no 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 o sea ¿cómo Sagito? ¿te pusiste ahí unos calcetines? no se preocupe en un futuro se darán cuenta que es verdad señoras y señores le pega a Sigifredo tú no mientes yo soy hombre de palabras le pega a Sigifredo luego de decirlo de Capello Carrillo y de Fernando jugaron juntos en Atlético Español y en los ya esas Sagito los estos los centroamericanos los centroamericanos es correcto es correcto la universidad ah si no fue uno de los típicos Capello una figura de tigres de tigres vamos a definir figura bueno un hombre vamos a definir figura un hombre reconocido en el entorno de tigres ese es el problema no se emocione también que estás empezando ahorita también que estás empezando ahorita pero no te emociones ¿cuántos campeones tienen los tigres? dos dos Capello Capello forma parte de la historia grande de los tigres ¿de qué me está hablando? de eso a figura Capello Tommy Boy y los demás y Orduña y Orduña y Pilar y Barbadillo y Gómez Junque y Jerónimo Cerrónimo y Guarradillo Roberto Roberto Barcipo en Deportivo de Turruca bueno Deportivo de Guadalajara también no va a la selección nacional el rebate de cabeza en el fondo está el conejo Pérez cállense en la boca porque llegó López y parece que la empujó con la mollera no remató sino como que como juego de pelota nada más que con la mollera por eso el rebate es bastante endeble el león empuja con poca claridad mucho más en pelota detenida ahí estamos ¿no? se lanza de forma media charra por poco llega Sigifredo hablaban de los Tigres si Carlos Miloc tiene un mal arranque de campeonato la directiva ya tiene seleccionado a Batocleti para que tome su lugar no ¿cómo? sí señor a Osvaldo sí señor ya están ahí presentes bueno dos próceres ¿no? del club no hombre entrenador don Carlos Miloc el día de la Olimpia de Paraguay ¿quién quería agarrar a Edu? a Edu le quería pegar a Edu y luego me lo sacaron se metieron por chismoso los paraguayes es que los paraguayes pensaron que los quería agredir a ellos y era Edu estaba enojado con Edu y los paraguayes de chismoso se metieron y recibieron unos que dos trancazos fuertes oye cuenta la leyenda Sagito que tú cobrabas doble en América en esos años porque eras también psicólogo de Negro Santos y de Edu en el campo para que no se pelearan entre ellos no 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 compraba normal pero si trataba siempre de de falar debieron pagarte más porque ese era más trabajo que el fútbol o sea usted se imagina eso doctor estar a ver tranquilícense y denme la pelota o sea eso no se puede doctor ¿por qué así esos cintos los celos esos celos que no llevan a nada pero bueno bueno tenemos 89 minutos en tradón por supuesto espectacular el público muy nervioso 10 contra 10 es la última jugada prácticamente del partido Alvarito y constantemente voltean a ver a Carlos Hermosillo todavía no se decide Luis Fernando Tena me parece que es ahora está calentando está de pie pero no hace muchos movimientos porque está dolorido evidentemente oigan siento que vendrá un maleficio hacia el León no sé ¿por qué? ¿de qué estás hablando? Sagito si el partido está parejo llega el disparo horroroso siento que el futuro de León es un momento de crisis no sé por qué apenas tenemos 90 minutos el balón de Medina fue ligeramente desviado un poquito más adelante un poquito más adelante años más adelante yo creo que puede haber penales me gusta el partido para penales ya lo veo sin llegada flojo Misael está nervioso impide que el público apoye ¿no? ¿esto cómo lo veo? el partido va a tiempo este a cincho está más que ah no mira qué arriesgado 90 minutos va a tiempo extra dice tercer remate patate el global tercer remate a gol en el tiro de esquina ¿a qué estás hablando? no, no 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 sabes interpretar eso Luisito estos jóvenes que están empezando que están incursionando esto termina en gol de oro ¿qué me están hablando? no, eso es una piña gol para ¿cómo se llama esto? gol gana esas cosas que inventan la FIFA y que el campeonato mexicano hace caso doctor eso no va a pasar nunca no va a haber gol de oro en este partido va a haber penales fijo muy bien ahí quiero ver a Conejo contra Ángel David recordando que andaba que se caiga un penalti durante los siguientes minutos sí el cobrador oficial de Cruz Azul es Héctor Adomaitis levantando la piernita Reynoso por si quería hacer algo de más Misael mueve la pelota se movía la tiene que controlar es lo que dice Bricio hasta que no esté fijo el esférico no se puede reanudar el encuentro ha sido un partido como bien mencionas de muchos roces físico mucho contacto a las 12 del día Saguito a las 12 del día exactamente Luisito cortes de manga para el árbitro cuando no un clásico de toda la vida pero muy bien Bricio a pesar de las revoluciones y toda la intensidad como que supo controlar el partido ya todos se calmaron todos se tranquilizaron expulsó bien a quien tenía que expulsar lo de Flavio no sé lo de Flavio nunca lo vi así que no sé qué pasó con Flavio según el doctor le echó agua el doctor es un yo tengo adelantado yo manejo exclusiva es correcto y no se revela la fuente yo le voy a decir una cosa será poca situación acaba en 92 minutos no le llegó prácticamente nada el árbitro central faltando 15 te quedas con 10 por una expulsión clara y de pronto el rival a los 45 segundos porque ahí hay una discusión también queda con 10 es un es un elemento fundamental es un elemento fundamental calificó de la misma manera el árbitro un puñetazo que un poco de agua no hay faltitas ni faltotas no hay agresión yo lo del agua no lo vi nunca Walter Mercado nos avisa que Luis Roberto Alvesague ni se emociona no va a recibir despedida por parte de las Águilas de la América y a Luis García le recomienda que comience a ahorrar porque va a tener un kinder en su casa hay una película o sea ya quiere emular la película es como se llama una guardería un kinder con Schoenegger exactamente cierto ahí están tomando el famosísimo Gastorate es correcto de Abundis para hidratarse Abundis buena temporada ya viene mejorando ya viene ahí está Adrián Chávez Adrián Chávez ya bajó ahí Fabián Mentiras para dar las indicaciones está diciéndole lo que quiere el maestro el maestro no puede bajar a la cancha entonces manda ahí a su mensajero y veremos decíamos se acabó muy rápido los cambios en Reynoso se pepenó a Peña en el primer tiempo González China González China si la verdad González China si vaya si alguien necesitaba un poco de luz y claridad en ese equipo de León lo dejan sin jugar a González China González China era el hombre ideal meten a Santa Cruz y dejan ahí está la bestia Saguito va a entrar entró con su chaleco y toda la cosa oye este Carlitos Hermosillo que recordando su último partido como americanista fue contra el azul en una final se fue al estándar de Lieja regresó para jugar con el Monterrey después se fue al Monterrey es correcto o no es correcto a ver revisaremos pero es así les confirmamos la modificación sale Omar Rodríguez un defensor e ingresa Carlos Hermosillo y del Monterrey pasó para Cruz Azul ¿no? exactamente así es así que Omar Rodríguez se va de la cancha Ángel David comienzo ya como que está estirando los tachones está enseñando los tachones correcto es correcto Luis Fernando está clarísimo que la bestia Hermosillo es un referente ¿no? hay que aventarlo hay que aventarlo en un momento otra vez Saguito cruzando él luego dice que no dice del maldito estándar de Lieja vino el Monterrey pero bueno Saguito insiste que no pero no regresó a la América en el 2000 a la América no regresó aquí la lamentación compadre si no fueran contigo hace rato no se habla en este compadre tengo mis dudas ahí le va la carrera de su compadre a ver pasos de formación 83 a 89 en el América 89 a 90 estándar de Lieja 90 a 91 Monterrey Cruz Azul del 91 al 98 97 estamos en el 97 pero ya aquí vamos a acabar con la farsa del 98 al 99 en el Calza Galaxy 98 2000 ya está preciendo el futuro y Chivas 2001 y América también 2000 Ande pues ahí está el señor Brice diciendo échense para atrás la cosa viene brava echando la prensa vomitiva doctor no quiere que esté ahí metida la gente porque podrían invadir recordando que ahora con este gol de la vida sí es que el estadio tiene muy pegada ahí la parte con la tribuna arrancamos el primer tiempo extra recordar hay es vivir se puede acabar el partido antes en cualquier instante no no sí ojalá no ojalá no que tengamos media hora más de juego que tanto le gusta y a mí me gusta mucho la valentía del flaco TN que dice va la bestia aunque está más echada que cualquier cosa va para adelante ahí está Hermosillo en la cancha bueno en fin aquí está Hermosillo la baja con el homóplato bueno normal así era juego de pelota porque no se va a poder rememorando el poc-ta-poc cuántos partidos con una costilla fracturada has jugado García no ninguno lo de Hermosillo es valerosísimo vamos a ver Hermosillo lo anticipa tu Rubiates ahí va y trata de chocar si de hecho lo veo medio tieso no pues siempre estaba tieso le dan media hora para los penales media hora para los penales siempre estado es correcto es el chaleco no se hambre yo a Carlitos lo veo intacto ese es marcador global uno a uno gol de Galindo en la ida gol de él me platicó hablé con él hace rato antes bueno hace dos días cuando nos eliminaron me dijo que tuvo un sueño ¿cuál es ese sueño? un sueño que él podía ser que notara un gol en una final una cosa así algo así que nada más es que el soñador me salió yo ya vi el color de Faitelson y es pitonizo hermosillo es pitonizo es pitonizo está Paquito Ramírez Paco Ramírez Paco Ramírez indicaciones de inmediato ya se veía ese instinto creo que en un futuro puede ser un buen auxiliar técnico también como para 2006 para selección para selección yo tengo una historia muy buena muy buena muy buena el lateral que tiene Morales son 92 minutos señoras y señores recordando que el que meta el gol gana o si no nos vamos a los penales luchaba Dejan Dejan mete era López metía la mano se concreta el tiro libre a favor de la máquina cementera con Morales se la dan a Domait si no la avisan pero de todas formas Barra mira Barra Carlitos sigue sigue Carlitos sigue Carlitos mete hasta túnel habilita por el costado atención que salió Ángel David con todo llega al centro está el primero no puede ser que sucedió con Valencia Juan Francisco la jugada la jugada de Barra parece ese muchacho que juega ahí en la Joven Zidane ¿quién era? pero aparte aquí viene el centro picadito de Moreno López se resbala y yo no sé si Valencia no se da cuenta que López está desparramado la puede metió hasta de pecho doctor error flagrante aquí estaba el campeonato del azul en este remate cierra hasta los ojos agacha la cabeza entra muy mal la pelota el centro de Moreno como pica la pelota se precipita un poco creo comiso no puede haber aguantado porque tenía sus defensores pero si gran oportunidades aprovecha la máquina cementera Fuentes la sacoasta de Inglesa dentro del área acá está Reynoso Alvarito le han dado otra vida a León me parece que nos vamos a los penales sí o sí no puede perder el León después de esta falla increíble de Juan Francisco total y absolutamente de acuerdo con usted esto no hay manera que se define antes de los penales penaltis no si no entró esa no va a entrar más la jugada más clara de todo el partido ahora el Cruz Azul que se viene Mago Capria será el primer refuerzo de este equipo pase lo que pase ¿Mago quién? uno de los mejores futbolistas argentinos del momento Rubén Capria surgió estudiantes de La Plata está en estos momentos en Racing de Avellaneda ojo con la calidad de ese muchacho mira Mago Capria tiene un hermano también ¿verdad? que juega o no? ese central ese central creo que también puede venir en futuro no lo sé ya sabes que siempre el mercado argentino está muy abierto muy abierto muy abierto tiro de esquina llega el León que se acaba de salvar de una verdaderamente increíble saca con los puños perfectamente Conejo se habilitan ahí puro de la cantera con Palencia Moreno ha dado un buen partido muy buen partido son de estos jugadores inclusive el tema de Barra que el corte es como defensivo y tosco pero que de pronto son tipos que entienden el juego ha hecho un buen partido Moreno sin lugar a dudas Barra también Omar Rodríguez la defensa general de Cruz Azul se ha comportado a la altura Sixtos jugadores que comandados por Reynoso han hecho bien las cosas tú que tienes un expertiz en remates a Bocajarro flagrantes ¿qué le estará pasando por la mente en este momento a Palencia? ¿sigue pensando en eso? seguro seguramente seguramente pero tienes que borrar rápidamente esa jugada y ya buscar otra alternativa ¿sí? ¿se puede borrar rápido? cuesta trabajo pero hay que trabajar hay que trabajar esas cosas Zaguito tiene razón toca a Domaitis recuerde que nunca hay que entregar número uno Zaguito número uno se va preparando a Domaitis con Moreno pasan por encima le están empezando a quemar ya la zona del lado izquierdo sobre todo ofensiva el equipo de Cruz Azul por ahí llegaron no está bien Hermosillo se recarga por ahí Moreno lo hace Palencia Carlos no está más que evidente no va al choque le cuesta trabajo Medford Barrida evita del córner otra vez disparo violento el Conejo Pérez contiene lo que hizo Bejines un recurso porque no tenía otra cosa más que realizar de acuerdo y entró bien Fuentes también para la saga de Cruz Azul o sea comportándose a la altura Cruz Azul trata de tener más control del balón León se ha perdido después del empate como que tenemos la sensación que ya no le alcanza para más vuelta completa que hace Barra es que el azul por momentos le pasa el fantasma este de Cuchillo Herrera secando a Julio Zamor cierto ¿no? en donde Cruz Azul era ultra favorito para ser campeón y ping el Necaxa les ganó saguita mocillo en eso es un tema importante antes del partido muchos elementos de Cruz Azul decían que no les carguen a ellos los 17 años de sequía que esta es una nueva historia y que este plantel no piense en ese tipo de cuestiones habrá que ver si terminan con la maldición Ángel David ya le sonríe a Bricio pidiéndole tarjeta de amonestación sonrisa ya de pocos amigos y que aparte va a Barra digamos con los tachones así de alguna forma así podría haber marcado la amarela el azul los dos están liquidados en el tema físico aunque Cruz Azul toca y se mueve mejor otra vez Hermosillo dejándola con Adomaitis la barrida ya se acalambró se acalambró cadena se acalambró pues va a tener que seguir porque no hay cambios no ya se acabó la historia en eso las dos Aguito que está pasando está haciendo un estiramiento completo hasta de espaldas exactamente si ya el desgaste físico las condiciones el calor la presión la tensión todo se va acumulando la liguilla que ha sido larga y dura eliminarnos a nosotros fue trabajo porque corrieron mucho corrieron hasta de más no sabíamos que corrieran tanto esos muchachos de León es un equipo que físicamente ha dado todo seguido línea final metiendo el centro Morales remate de cabeza por parte de Hermosillo ahí ya se vio más suelto más bien fue de volea pero ya tiene cabezas en los pies también Hermosillo remate con la misma fuerza con el pie que con la cabeza bueno me impactó mucho sobre su remate porque no pensé que se moviera tan bien y el compadre tiene una cabezota tiene usted toda la razón entonces por eso de hecho inspirado las cabezas Olmeca tan reconocidas en el Museo de Antropología cadena para adentro Alvarito sí señor esto es para hombres se ha recuperado después de unos estiramientos y el número dos está de vuelta en el terreno de juego Pejines la baja correctamente lo está midiendo Fuentes quiere conseguir tiro de esquina ni eso le alcanza León ahora la saca Sixtos reventando el balón y se acomodó bien Cruz Azul con los tres centrales Renoso Sixto Fuentes hombres por afuera tratando de de dar solvencia los cambios y obviamente mira Misael ojo ojo con Misael llega Misael le dispara al fondo el conejo drama pura el primer palo el conejo medio se le escapa y la pelota pega en la red lateral la ventaja para para Oscar es que va hincado no hay hincado la pelota va para adentro y ahí te encargo ahí te encargo la fiesta no se le acaba la carrera doctor dice que apenas está empezando imagínate se me hace que es para León esta final y tiene tiene muchos años por adelante se me hace un gran futuro tiene este conejo que momento de la nada se le apareció una jugada a Misael Espinosa viene el contragolpe del conjunto cementero veremos que Barra está Barra está verdaderamente está se salió se salió es correcto parece del Santos do Brasil saguito barrida de cadena con lo que puede otra vez como que se rompe el partido trata de meterle velocidad Misael la pisotea le muestra el dulce a Morales pide tiro de esquina a Misael pero creo que Luis Fernando Tena acomoda mejor las piezas de su equipo con la expulsión de Castañeda cosa que el maestro no supo hacer con el León como que el León le está costando trabajo aunque está presionando ahorita un poco más ya más por el cansancio pero futbolísticamente Cruz Azul sigue mandando en el partido lo quiere ganar por arriba amontonamiento ya desde épocas sin memoriales y pack para adentro Reynoso luchando eso cambia en un futuro lo veo difícil lo veo difícil es la cómoda era un tiro esquina fundamental y ahora viene jugada para el conjunto cementero le quedan cinco minutos este primer tiempo extra Juan Francisco Palencia toca la pelota con Hermosillo Hermosillo bien Hermosillo sigue Hermosillo la toca sale Ángel David atención ahora desde el costado la tiene Juan Francisco Juan Francisco se tarda sigue Juan Francisco levanta la pelota llega desde el fondo la rechazó el conjunto de León penal han marcado hay mole tiene mole Hermosillo que está pasando Alvarito López se queja la había sacado López con la cabeza Ángel David está como loco enloqueció Comiso le pateó el rostro a Carlos Hermosillo me parece que esto es una expulsión clarísima lo de Comiso es increíble la pelota ya estaba absolutamente lejos sin posibilidades de ser jugada por parte de Carlos Hermosillo y comete una verdadera locura es de cárcel lo de Comiso el penal está marcado por el empujón no no doctor se tiene que ir que es eso totalmente acuerdo pero el penal se lo marcan cuando va y empuja con los brazos cruzados sobre el pecho y la cara de Carlos y posteriormente lo rematen y que reclaman si salvo que no veas la jugada no hay forma nada que reclamar tenés que ir y veremos si echan o sea el penal es ese ese es el penal ahí se está llevando el silbato a la boca Brillo es grotesco la salida Valencia voltea aquí es quien va a atajar el penal no 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 puede ni pararse no 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 atajar el penal porque van a expulsar a Comiso fuera Comiso afuera van a expulsar a Comiso quiero pensar queremos pensar que van a expulsar a Comiso están con el siguen discutiendo como que nadie echa agua porque si tú echas agua te echan si tú haces esto están discutiendo este fin de siglo está absolutamente loco vacías tantita agua te echan esta patada que es de cárcel no no pero ya se va a ir me imagino a la distancia le reporto le alcancé a leer los labios a Arturo Brillo y le dice ahora te aguantas le está diciendo a Comiso que se quede y que se coma el gol no lo va a expulsar no lo va a echar porque aparte Comiso le sigue diciendo algunas linduras a Brillo cuando uno podría entender que esto no lo puede reclamar hay un penal de empujón parece que lo agarró Julio César Chávez el gran campeón mexicano y con esos zapatos que se utilizan en la actualidad ni macho o camacho quedó así que tiene mucho filo pero no tienen que cambiar la playera Alvarito hay sangre en la playera hay que cambiarla eso va a venir más adelante hasta el momento puedes jugar sangrado ¿de qué estás inventando Saguito? ¿de qué hablas? no se puede ¿cómo no se puede? se puede ¿de qué estás hablando? lo va a cobrar el mocillo muchachos el 27 hay un cónclave ya no reclama a Comiso ¿ya lo echaron? no, no te digo que alcancé a leer que Bricio le dijo ahora te aguantas el penal lo vas a tener que detener o recibir tú no, no, no la cosa está brava grotesco lo de Comiso pero ¿cómo está en la cancha? qué manera de perder la cabeza ¿qué es peor? que los compañeros estén reclamando después de ver cómo acabó el rostro de Hermosillo bueno, pero aparte el reclamo ya está natural intentando hacer tiempo y demás cuestiones y confundir lo reclaman la gente de Leones mi compadre está así de feo desde que lo conocí no se preocupa igual hasta lo arreglaron con ese ahora López dice yo toqué la pelota con la cabeza estilo de esquina ¿qué estamos hablando? él no ve nada lo que pasa no ve que hay un crimen sí, sí, exactamente ya está ahora Ángel David es bravísimo para los penales sí, sí es un tipo especialista en atajar penales sigue diciendo que no está claro que Comiso debe saber internamente que se equivocó pero bueno veremos el conejo Pérez Hincado ¿se pueden acabar 17 años? ¿se van a acabar? 17 increíble lo que puede pasar a continuación va a acabar Ángel David Comiso cometió el error posiblemente de su carrera sí, sí porque Cruz Azul tuvo esa oportunidad de ganar un título cuando perdieron con nosotros ¿verdad? contra la América en 87 y 88 ahorita aquí tenemos un penal porque puede ser histórico es correcto es correcto tenemos 104 minutos minuto 14 del primer tiempo extra gol de oro gol se acaba esto se acaba doctor nueva reglamentación de International Board ya pasó el 96 en la Eurocopa hubo partido definido con Valdeoro pierdo también en 97 en la Confederación sí, sí pero fútbol mexicano es la primera vez podría ser la primera vez vamos a ver Carlitos Hermosillo se prepara Ángel David Comiso llega el Cruz Azul gol 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 del azul se acabó la malaria 20 no 17 años tranquilo tranquilo sí 17 años sin ser campeón Y el azul otra vez lo consigue Madre santa de todos Los dioses Ángel David diciendo desde de cosas Con Bricio, Padro Borja Cubriendo a Bric, ¿qué está pasando? Sí, intentando Culpar al árbitro, ahí está López Le dicen de todo Lo que hay que aplaudir es lo de Carlos Hermosillo, esto es como un final de Película Estadounidense, entra el héroe Uno de los máximos referentes Del azul en la historia, en la actualidad Lo soñó Luisito, soñó mi compadre Roto por dentro Con las costillas, le revienta la cabeza Ahí está Jorjito Campos Haciéndose presente, solo en los festejos Agarra la pelota La tira como Dios Deja más que Comiso se vaya a la derecha Parte interna, el poste más cercano Espejea perfecto Carlos Cambia la dirección Y con esto Saguito, tu compadre 17 años, los manda al carajo Es correcto Luisito Frialdad, temple Determinación, mucha categoría Por parte de mi compadre Carlos Hermosillo No le temblaron las piernas Entra, momento complicado Difícil Y tiene la capacidad Cerrando de manera magnífica Una gran temporada que tuvo Haciendo goles Renotando el gol más importante Sin duda alguna En la historia De esta institución Tan importante como es Cruz Azul Me parece que el azul Lo merece Es un campeón justo Y por otro lado Aplaudir la gallardía de León Propuso Y el hermano El señor Álvarez ¿Cómo no? Ahí están todos Van a hacer cosas muy importantes En un futuro Pero ¿Por qué dieron la por qué? Pues el trofeo No lo dio nadie Ahí estaba Pim lo agarro Y vamos Así es Y hasta se robaron la tapa Es que eran muchas ganas Muchos años sin ser campeón 17 años Una canción que se va a estrenar Dentro de un año De acuerdo De acuerdo No año y medio Año y medio Estamos en el 98 prácticamente ¿Qué cosas hay estar con el azul? ¿Qué forma de celebrar? De los ángeles azules Es correcto Yo ya hablé con ellos Parece que les está gustando La letra Parece que les está gustando Me gusta ¿Eres compositor? Es en inspiración A lo que ha pasado El azul Este sufrimiento eterno Que nunca más se va a repetir Un equipo de semejante tamaño De semejante envergadura De esta historia No puede estar tantos años Sin ser campeón Doctor Esto no volverá Las baladas pasan una vez en la vida Solo una vez en la vida Maldita sea No se repiten Ahí está Carlitos Feliz de la vida Figurón Por supuesto Hay que tener que operar En esas circunstancias Ahí está el azul Disfrutando Celebrando La gente y la policía De alguna manera cubriendo Son los menos culpables De la situación Me parece que trabajaron bien Es un penal clarísimo No hay ni siquiera debate En esto Lo tira muy bien la bestia Y a festejar Y a festejar Y ahí estaba Porfirio Jiménez Con un Ah, no, 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 no Porfirio Jiménez No, pero nada Ah, no Pensé que era Porfirio Jiménez El que tenía el escudo Es el chofer El chofer del camión Ellos padecieron Doctor, también esa malaria De 17 años De 17 años Se parecen todos Porque mira que el azul En esos 17 años Ha tenido jugadores De altísimo calibre Nicolás Navarro Nicolás Navarro Era Campos, Navarro y Pérez Tres porterazos Pues Alvarito Vamos con los mejores momentos De esta grandísima final Con un entradón En el estadio de El León La Fiera Perdió un acero global Y recibió al Cruz Azul Los panzas verdes Por favor Todavía no es conocido Como La Fiera Este equipo Me parece que es más moderno Este tema No, básicamente Sí se le conocía Como La Fiera Pero bueno Ahí está el conjunto Que tú veas televisión De cable Y escuchas Que le dicen La Fiera Yo me aventé Toda esta final Panzas verdes O sea Utilizas cablevisión Cablevisión Yo tengo cablevisión Madre santa Golazo de Misael Espinosa Para empatar El marcador global Uno por cero Estaba este partido Pero uno por uno El global El mejor momento De León Lo confirma aquí Arrancando Digamos El segundo tiempo Se va Galindo Entra Morales La siguiente jugada Es este centro de Medford Buena definición De Misael Y luego vendría Esta atrocidad Lo empuja Lo revienta Lo clava Contra el pasto Penal clarísimo Reclama a todo mundo Viene la bestia Aquí está No hay mucho que discutir Al respecto Este es el penal Un choque fortuito doctor Sí, sí, sí No lo vio No lo vio No lo vio Luego ya fue una patada atroz Pero como que el choque Es como de bueno Pues ya no me puedo quitar Exactamente Y ya la inercia La juega hace con que su pierna Le caiga así En la cara de mi compadre Sí, la verdad No entendí Y di que Juan Francisco Le fue a reclamar de inmediato Porque casi casi no ve Yo creo que no vio la patada Por eso no lo echó doctor Seguramente puede ser Por eso ahí está Carlos Decíamos espejea Hacia el lado izquierdo Hace un pequeño freno Parte interna Lo engaña perfectamente Ahí está la espejeada Pim Para adentro La bestia que es un cobrador Brutal de penales Y con esto Se acabó la fiesta para León Y empezaba la fiesta Para Cruz Azul Que luego duraría muy poquito Porque ya No, no, no Cómo no Una fiesta interna Deja que festeja Sigue y de fiesta Sigue y de fiesta De hecho es un momento inolvidable Porque hasta la fecha Se sigue celebrando Y celebrando Es un título que nunca se va a olvidar Señoras y señores A nombre del señor Medrano De Alvarito De Zaguito Del doctorcito De David Faitelson Con la presentación De Martinolito Es correcto Le mandamos un fuerte abrazo a todos Ganó el azul Que es campeón Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Compartimos la emoción ¿Qué pasa con el avión? ¿Qué pasa con el avión? A 2350 ¿Qué pasa con el avión? ¡Qué pasa con el avión! Impresionante ¡Qué pasa con el avión! ¡Qué pasa con el avión!